¡Hola! ¡Ey! ¡Estamos entrando! ¡Sorpresa! ¡No estamos entrando! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Pedronadme! ¡Hola a la gente que viene del canal de Vicky Laida! ¡Yey! ¡Yey! No sé quiénes sois, un placer. ¡Encantados! ¿Y ahora hay eco? ¿Quién tiene eco? ¿Quién nos está dando eco? Es Rubén, creo. Es Rubén. Confirmamos que es Rubén. ¡Oh, no! Rubén, ¿has sido reaccionado? ¡Surs! Sí, ¿por qué no? Porque tengo todo listo y estoy atento a todo lo que está pasando en estos momentos. Bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de Roll. Esta semana tenemos... Hemos tenido ayer, la semana pasada... Ayer. Ayer, ayer. Martes, no lunes, sí. Y hubo una partida increíble ayer que queréis ver, mirada de ella. Le hemos hecho re-broadcast esta mañana porque volvemos a tener repeticiones de las partidas. El horario lo podéis ajustar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Éxito Crítico en Twitter, donde vais a ver el calendario con todas las cosas de esta semana. Este miércoles vuelve una vez más Dragon Haste. Y el jueves viene Strad. Sí, al final confirmamos Strad a Strad. Esta semana tenemos Strad. Ay, Strad. Tal vez... Sea Strad de verdad y no la casa de los horrores. ¡No! No, me lo puedo creer. Ay, dimming. That's Bate. ¿Es Bate? ¿Complé de absolutamente? ¿O no lo es? Igual no lo es. Igual no es Bate. A ver, igual esta semana. Estamos, algunos están jugando una campaña de Strad. Yo no, pero hablo en plural porque sí. ¿Y cuántas sesiones lleváis? Nueve. Nueve. Y aún no han salido de la casa de la muerte. Strad está temblando. Nos tomamos muy en serio eso de explorar cada rincón de la casa. Efectivamente. Si queréis un tour a fondísimo de la casa de la muerte… Y estará a fondo, pero bien a fondo. Venid a vosotros. Strad está que túreme, pobrecito mío. Strad está… Oh, qué bien de los aventureros. ¿Dónde está esta gente? ¿Por qué no llegan? Habían dicho que venían y tengo aquí… Se me está quedando frío en la sábado. Se le está quitando la raya del ojo. Se le está quitando el colorente. Se ha hecho así y no se ha acuerdado. La copa de vino se le ha picado y todo ya. Pero hemos terminado con millar al marzo en la casa, ¿eh? Pero no les digas eso ahora, hombre. Que vuelven a entrar. No, mira, no. Esto es así, es canon. Si llegamos a 100 suscriptores antes de este jueves, garantizamos que no vuelven a entrar jamás en la casa. Es vuestro momento. Ahora es cuando aprovechamos para cambiar el formato y en vez de gran hermanos, la casa de la muerte. La casa de gran hermanos, sí. Es que vuelva a entrar en la casa. La casa de gran hermanos, la casa de… Oye, os podéis quedar en la casa y votamos, desde el público votamos, que queremos que entre los penejotas. En plan, ¿qué penejota me quieres? El capitalismo ha arruinado daños en Dragons, claramente. Y recordad que si tenéis suscripciones, podéis dárnoslas a nosotros o a cualquiera de las personas increíblemente guays que hay por ahí por internet. Pero mejor nosotros. No, a nosotros solamente, gracias. Pero mejor a nosotros, porque Toñi aquí presente necesita una vida. El resto de nosotros también agradeceríamos algo de vida. Y si no es a nosotros, a la mansión del dragón, que tenemos colegas ahí jugando. Vale. Pero mejor nosotros. Está bien. Pero son gente guay. Mejor nosotros, sí. Mejor nosotros, porque somos… Bueno, aprovechad que teníais Amazon Prime y… Sí. O dadnos vuestro dinero. Dadnos dinero. No nos da igual el origen. Lo agradecemos mucho. Lo usamos para mejorar el canal. Igual, igual. Os escucho súper bien. Es verdad. Hay dinero de primera y de segunda clase. No queréis ser de segunda clase, ¿no? Dadnos dinero. Mira, a mí me vale con euros. Bueno, yo también. Nos mandáis euros y ya está. Mejor no, pero… No, y antes de resumen, decirle a la gente que está por aquí nueva esta noche, gracias a Vicky, que hacemos streams en directo de rol todos los lunes y martes. Hacemos streams pregrabados de rol todos los miércoles y jueves. Y somos una comunidad de creadores LGTB friendly y somos dramas y somos gilipollas, gilipollas, gilipollas y marrachos y Mario es lo tuyo. Por eso en vez de euros deberíais pagarnos en dragmas. No, en euros. No, 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 por un momento he pensado que sí, pero no, Lara, con lo siento. No, no, preferimos euros. ¿Dólares y eso? No. Pero euros no. ¿Yuane quizá? ¿Dólares no? Aquí hemos decidido abarcar… No. 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 Los Recios del Bufano. Venga, vámonos. El grupo con dos bardos que acaban de cantar. Han fracasado. Por primera vez hace mucho tiempo han fallado en algo en su vida. No conocían lo que se ha fracasado hasta ahora. Pero, esta vez, han fracasado. Como podéis ver, los jugadores me respetan y adoran en todas las cosas que hago. Y en este caso... Te adoramos y te respetamos, eh. Y al revés. Cambia, recula en eso. No, bien. Los Recios de Rufio se han intentado enfrentar a lo que parecía ser la cuarta integrante de un grupo de mosques consagrados a lo que parece ser un camino oculto, la vía eterna. La vida... La vida eterna, perdón. Una vía del monje que permitía vivir para siempre y obtener poderes por encima de lo... de lo normalmente conseguible gracias al poder de Orcus. Han derrotado a tres de ellos. Queda una señora parece que ocuparse del elemento del agua dentro del grupo. Y luego está el maestro Salfa. Una criatura que parece dominarlos a todos. Y... En todo este asunto, en este encuentro, han decidido intentar sorprender a esta individua mientras intenta hacerse con lo que parece ser una forja para forjar una campana. Permitiría conseguir los deseos más oscuros de esta orden. Pero sus palanes se vieron pasados por agua cuando cayeron en lo que parece ser... No sé de qué me hablas. ¿Quién eres tú? En cualquier caso... Nos encontramos con el agua al cuello. ¿Quién eres tú? Sí. Venga, pillos a la mano. En este momento, en esta situación en la que parecía que todo iba a ir bien, os ahogasteis en un vaso de agua y os encontrasteis en una habitación que estaba completamente sumergida con esta criatura pudiendo respirar perfectamente bajo el agua y en una emboscada que os pilló muy de sorpresa y que conseguisteis airosamente esquivar largándoos por patas a la mínima oportunidad porque... Nope, nope, nope. Porque agua que no has de beber, déjala a correr. Ok, basta. Stop. No te veía yo en este lado, en este lado de la línea Leticia, pero bienvenida. Bienvenida. Con esto os teleportáis de vuelta a Emon gracias a un último y desesperado intento de Adelana por sacaros de allí mientras casi no lo conseguís. ¡Dios! Volvéis a aparecer empapados en mitad de la... en mitad del... del distrito del templo de Emon, delante del templo de Bahamut. Veis... Melora. Melora. Cerebro. Y veis como... Veis como hay un montón de clínicos que se quedan mirándoos, gente que está paseando para ir a los templos a razar. Algunos os reconocen y hacen... Y... bueno, veis... estáis ahí, tirados. Habéis acabado de huir de ese combate. ¿Qué queréis hacer? No hace falta que hagas tanto hincapié en lo de huir. Escapar, retirarse, eh... No, es igual de eso ya es agua pasada. Basta ya. Por favor, lo pido. Serena se va a unir a... a Royce y a Kamala pegándole... a la pared. Pero no con los puños, porque... brazo espagueti seguro que se rompe de los nudillos, así que... le pegará patadas. Ajá. Ay. Se está golpeando... la pared. Au. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué unos estábamos intentando escapar y otros estábamos intentando atacar? No. ¿Somos nuevos? ¿Nos hemos luchado nunca juntos? ¿O qué pasa? Estoy quedando solísimos. Yo tenía... Pongo que me ha podido... el subidón del anterior y quería seguir. Yo también quería seguir, Kamala, pero te has metido en el agua. Para perseguir una tritona. He acabado con esto ya de una vez. Lo siento. Lo siento mucho, de verdad. ¿Estáis bien? Estamos todos. ¿Estamos bien todos? Estoy... Sí. Voy a abrir Diendivision.com por otra cosa porque no sé cómo estoy. Debo tener como... todos los huesos rotos. Y estar escupiendo sangre, pero sigo pegándole patadas a la pared. Podemos... Podemos... Podemos volver a otro sitio. Podemos... volver ahora y pillarles por sorpresa. No esperarán que lo hagamos tan rápido. Eval, ¿puedes... ¿puedes llevarnos otra vez? A las salas... No, es... Es una cosa que puedo hacer una vez a ti. Sí. A lo mejor alguien aquí, en los templos, alguien podría intentar llevarnos. Si no nos... Si no nos sacaba de allí, no sé cuánto más habría aguantado manteniendo el agua fuera de esa habitación ni... Ni no podía curar ni a Kamala ni a Serena y no... Creía que os ibais a ahogar. Creía que os iba a ahogar. Y no estaba pensando en pelear. Estaba pensando en... Irnos. Y no sabía qué hacer. Estamos... Estamos vivos. Estamos vivos. Estábamos en desventaja. Y hemos salido... Con vida. Me he hecho sangre. Yo también. Me acerco y le cojo la mano y le hago curar heridas a nivel 1. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? El ritual. ¿Alguien lo recuerda? Creo que eran unos días. Joder, la gente. Sí, eran unos días, creo. No era como... Algo en plan... No, eso era el mono. No, cojones. Wison nos dijo que eran... Varios días. Sí, pero esa última frase de... Hermanas. Hermanas. Pero... Esa última frase de la tritona me preocupa. Ya, y a mí también. Quiero... 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 Quiero partirle la cara. Éramos dos. Sí, pero en el fondo tenía razón. Incluso si no se refería a algo que no sabemos. Es cierto que hemos perdido el factor sorpresa. Era lo único que teníamos de nuestro lado. No lo tuvimos nunca, ¿no? Si Jurgan les avisó de que estaba pasando algo, se prepararon para cualquier cosa. Ya ni siquiera lo teníamos al principio. Sí, pero ahora además saben que podemos aparecer en cualquier lugar de la fortaleza que conozcamos. No saben cuántos lugares conocemos, ¿no? ¿Cuántos lugares conocemos? Conocer conocemos bastantes, porque podemos llegar a ellos... Solo aquellos de los cuales tengamos objetos. Podríamos arriesgarnos, pero... Supongo... Que termina... Podríamos terminar en... La otra punta del mundo, con muy mala suerte. Y no nos conviene. Sea como fuere, creo que ahora mismo no podemos ni debemos plantarnos allí. A no ser que eso ocurra algo. No, porque qué ventaja tendríamos si fuésemos otra vez ahora. No saben... Quizá que nos esperen que lleguemos... Que vayamos tan rápido, pero... En esta ocasión sabríamos a qué nos enfrentamos. Fragua podría ayudarnos a respirar bajo el agua. Por lo menos... Convertir el terreno en... Una... Desventaja más pequeña. Pero... Estoy de acuerdo, creo que... Nos hemos... Agotado suficiente con esta tarea. Creo que es una de esas veces que nos retiramos e intentamos otra vez. En este momento voy a bajar por las escaleras a Garlana. Ah... Me habían dicho que estabas aquí. Sí. Sí. ¿Estáis bien? Escupo sangre. Oh, wow. Yo cojo... Cojo la caballeta y empiezo a... Limpiar sangre del muro de mármol del templo. Ah, sí. Este era... Este era bastante bien, ¿eh? Sangre. Sí, sí. Sale fatal. Ah... ¿Ves cómo haces? Se acerca hacia... Hacia Serena y va a lanzar... Yo te acuerdo antes 5 puntos de herida. Gracias. Mi... Tengo. Lo que pasa es que estoy de mala leche. Pero... Ah... Te pone la mano encima y te recupera 34 puntos de golpe. ¡Bien! ¡Gracias! En realidad, espérate. Un segundo. Que compro una cosa. Tengo esto aquí. Igual me he equivocado en una cosa. Serena y... No, perdona. Se cura 70. ¿Qué? ¿Le he echado un heal? Sí, le he echado un heal. Creo que es un poco de maleducación usar el primordial en el templo. Es que ya te va a entender, además. Sí, el god dead. Me he enterado. Pero... No, no. Tampoco... No soy muy religiosa. Entiendeme. Gracias. Tampoco igual, pero... Pero estáis bien. O sea... Serena, evidentemente, no. Porque está... Está hecha polvo, pero... ¿Estáis bien? Estamos. Estamos. ¿Cuántos puntos me dijiste que me curabas? 70. Hola. 7-0. No sé. ¿Podemos ir a algún sitio? ¿Podemos sentarnos a algún sitio a hablar de esto? Nuestro barco está en el otro lado del mundo, ¿verdad? ¿No? ¿Nos dijimos que venieran aquí? Sí. Les dijimos que usaran los apuntes para volver. Si queréis... Si queréis... Vamos. No podemos... Sentarnos a... Hacer algo. En otro sitio. ... En otro sitio. Puedo ofreceros... Tee, si queréis... Y una mesa en la que sentaros. Podría estar. No consagráis ronina de eso, ¿verdad? Hay hidromiel, si quieres. Ese es el título del capítulo. No consagráis ronina. Acompáñame, entonces. Vale. Lleva hasta un pequeño patio interior. La puso en el templo. Sí. Me sacudo todo el agua. Ahora os doy una plaza. Pasáis a través del templo donde os quedan mirando varios acólitos y llegáis a un pequeño patio interior donde hay una mecha hecha de madera en sí. Con lo que parece ser alrededor. ¿Una qué? Una mesa de madera. El robot. ¿Ha dicho mecha? ¿Ha dicho mecha? ¿Ha dicho mecha? ¿Ha dicho mecha? ¿Ha dicho mecha hecha? Una mecha hecha. Y además has presentado como otro revelador hecha de madera. Es una mesa hecha de madera con lo que parece ser una estructura de madera en la cual por encima hay varias plantas que cubren y protegen de la luz de esta entrada. No, una pérgola. Ah, una pérgola. Una pérgola de madera. Estaba pensando en la palabra como los merenderos, ¿no? Sí. Sí, similar y con bancos de madera a ambos lados de forma semicircular. Unos banquitos estos de picnic que hay en vez del centro de Melora. Por favor. La verdad es que es la energía de Melora. Tampoco nos vamos a engañar. Sí, sí, queda un montón. Como parece ser madera esculpida directamente y creada directamente de la tierra. Como si los árboles creciesen con esa forma, con la forma de una mesa y de un par de bancos semicirculares que rodean esta mesa que está adornada por estas pérgolas con flores y varias pájaros que se van posando de vez en cuando. Ah, los árboles me involté, sentándoos y se va. Voy a tumbarme en el suelo pero como un viejo, con siete movimientos distintos. Me siento que ha leado out, pero bueno, bien. Empiezo a escurrir mi ropa. Solo de hierba lo agradece. ¿Era agua salada o era agua dulce? Era agua dulce. Sí, era del río que pasaba por ahí. Bueno, que había pis de ropa. ¡Oh! No me digas eso, Alana. Alana se sienta y así como un poco ausente pone la mano, levanta la mano para ver si se viene algún pajarillo. Se posa rápidamente un pájaro. Dos. Y se quedan los dos ahí quietos, moviéndose. Un poquito. Se quedan los dos. ¿Es que era el quinto que era Disney? Sí, sí. Saco miguitas de pan mojado, supongo, y los voy poniendo en la palma de la mano. Igual así me quieren mejor. No sé. Y vuelve Garlana con lo que parece ser un juego de té hecho de piezas de madera y una tetera, que es de metal, pero ahí está en su interior ahí, te empieza a servirlo. Bueno. Sí, Garlana, si me quedo en ropa interior es no respetar a Melora, porque me gustaría secarme la ropa. A Melora le da bastante igual la ropa en general. Vale. Lo que no deberías es utilizar nada de aquí como secadora, por si acaso. O sea, no te recomendaría quemar nada. ¿Le iba a dejar al sol? ¿Qué? ¿Sabes? Por si acaso. No es la de agua, no es la de fuego. Sinfandiar el templo, Garlana. ¿Ha pasado alguna vez, por lo visto? Ah, sí, tiene. Ok. Entended a la mujer, todos los días viene aquí gente que se dedica a quemar partes del templo para sacar la ropa. Si quieres, ha beso a Sempra. Luego voy a verla, no se preocupe, Lady Garlana, gracias. Se va, se va tranquilamente dejándoos a vuestra pola, igual que Cris, se va haciendo así. Se me ha puesto la tona, perdón, perdón. Jolín, gracias. ¿Una ropa secar? Ajá. Tenemos que volver. No, ahora que se está muy bien aquí. Ha salido buen día, hay pajaritos, flores. Es por la mañana, ¿verdad? Felicis a primera hora de la mañana. Hay que volver allá abajo. Miento, no, es por la tarde. Hicisteis un descanso largo después de que amaneciese, al día siguiente de la isla. Por lo tanto, ahora está cayendo la tarde, de hecho. Tenemos el sueño cambiado. Sí, en jet lag. En jet lag. Sí, 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 sí. Vale. Quiero partirle la cara a esa tía. Quiero ayudarte a partirle la cara a esa tía. Es esa tía. Es Salfan y es Jurgan y es toda la gente que está con ellos. Tenemos que ser listos. Creo que ir no fue una mala decisión, pero... Tenemos que tomar alguna incluso mejor. Sabemos que nos están esperando. Sabemos que pueden tener trampas. Sabemos que saben cuando les vigilamos. Por lo menos. Esa monje. Es cierto, dijiste que te vio, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? A pesar de que soy un mago de alto nivel con amplísimos conocimientos del mundo arcano, ¿cómo pudo verte hacer ese hechizo? Como bien sabrás, porque eres un mago de alto nivel con distintos conocimientos del mundo arcano, hay formas de detectar los hechizos que espían ciertas localizaciones o a personas. Esos hechizos también permiten ver cosas invisibles y permiten ver incluso un poquito en el plano etéreo. Tengo algo que también puedo hacer eso. Si utilizo un hechizo... Es de alto nivel. Pero si no era un hechizo y es una habilidad que ella tiene, no tiene que gastar nada. Y no pierde poder. ¿Alguien percibió hasta que a qué nivel estaba utilizando magia arcana? Yo, obviamente, no sabría, ¿no? Pero estaba muy ocupado con la batalla y tal. Lo digo por si alguien se fijó. Yo por lo que... Bastante más poderosa que la que tenían en el grupo. Bastante alta. Yo por lo que sé de esta gente y por lo que vi también con el que estaba en el templo, no usan magia arcana. Es ki. Es lo mismo que uso yo. ¿Y eso se puede negar de alguna manera, Kamala? Supongo que debe haber de alguna manera, pero hay que ser muy poderoso para poder hacerlo. No pude deshacer el muro con uno de nivel medio. Y Fragua también lo intentó. No sé cuánto poder tuvo que usar para deshacer ese hechizo. Bien. Con tener una idea aproximada debería habernos. Usa magia de alto rango. Creo que debemos decidir si nuestro próximo intento para entrar allí es una misión de infiltración, una negociación o una batalla. O varias. O varias. No creo que podamos negociar con esa gente. Yo no creo que podamos infiltrarnos. Entonces solo nos queda atacar. Nos queda uno. Porque negociar no vamos a dejarles escapar, supongo. Van a intentar volver a hacer alguna movida de esas. De invocar lo que quieran invocar o hacer lo que quieran hacer con la campana. No podemos destruir la campana. Así que intentarían volver a hacerse con ella. Si no en esta vida, en la siguiente. No tenemos nada con la campana. No tenemos nada con hacerles tampoco. No entiendo que la campana es indestructible como tal. Si no lo fuera, los monjes intentan prevenir su forja lo habrían hecho. Muchos objetos mágicos son muy difíciles de destruir del todo. No sé, por mi exceso entrenamiento en las artes arcana. Recuerda que cuando le preguntamos por qué no la destruían, por qué no íbamos y la destruíamos, nos pusieron muy mala cara. Precisamente porque no se puede. Sabéis que tengo un interés personal en Jürgen, pero estaría dispuesta a posponerlo si pensáis que hay alguna forma de obtener la campana que fuese menos arriesgada para nosotros que enfrentarnos ciertamente a todo lo que hay abajo. ¿Tienes algo en mente? No, tengo una idea de cómo obtener información, pero no de cómo llegar hasta la campana sin pasar por la espada a todo lo que nos encontramos. Porque tampoco sabemos, no estamos seguros de que la campana esté ahí, pero tampoco... Sabemos que debería estar en la forja. Estará ya en la forja. Entiendo que la forja no estará inundada, porque si no habría un montón de monjes intentando hacer un ritual. Si han empezado ya, supongo que sí. No sé si es un ritual que tengan que ir haciendo desde ya hasta cuando sea. Si tienen que usar la forja, eso implica fuego, sí o sí. ¿Y el fuego y el agua? La forja es mágica por otro lado. Si tienen alguna forma de que estos monjes se respiren bajo el agua, técnicamente podrían tenerla inundada. Pero vamos a ver por sentado que no. Sí, no creo que los dueños originales de esa fragua planearan poder respirar bajo el agua y usar esa sala inundada. No me los he imaginado pensando, ¿sabes lo que estaría guapo de esta forja? Que funcionase bajo el agua. Claro, te enseñas con... Vamos a hacerla, vamos a hacerla suma. Algo serrero con ropa interior nadando usando el martillo hidráulico. No hemos visto la forja en ningún momento, ¿no? No. El refirón cuando tuvimos los tres que todavía estábamos. Mario, recuerda de dónde estabas, ¿no? O sea, ¿nosotros llegamos a verla? Detrás de la silla. El problema... No, no está detrás de la silla, esa es la cosa. Nosotros vimos una sala detrás del trono. Visteis una sala detrás que parecía tener una enorme mesa de piedra. Pero ahí no estaba la forja. Venían sonidos de forja. Perfecto. Para que os hagáis una idea, vosotros aparecisteis en las salas norte del mapa. Y los sonidos de forja estaban en las salas sur. Necesitaríamos saber exactamente dónde está todo eso. ¿Nos dieron ningún mapa cuando fuisteis ahí? Un mapa. Nos dieron una paliza y las gracias ni siquiera. Las cosas han cambiado. Podemos conseguir información. Creo. Podemos intentarlo. ¿Cómo están tus... poderes adivinatorios y comunicación? Oiga, Ana. Comunicarme no creo que pueda, pero... Pero podría investigar en la forja o en Kundrukar o en otros sitios si hiciera falta. Si quieres mandar mensajes, a mí me sobran. A ver qué es lo que se me ha ocurrido. Y les cuento una idea que hemos tenido durante esta semana entre todos. En este caso, a Serena y a Ana. De acuerdo. ¿Va a ser secreto hasta el momento en que lo efectuéis? Sí. Supongo que es tan buen momento como cualquier otro. Cuando queráis. Adelante. ¿Wooforin? ¿Hacemos ya? Sí. ¿Por qué no? Tengo miedo. Lleváis una semana en la... Planificación de una semana en cero. Para ser justos, hubo un par de días en los que yo solamente estaba echando bilis. Sí, yo he sido más hate a Mario que otra cosa, el canal de planificación. Es normal. Lo siento, pero el resentimiento es real. Pero la planificación no ha sido acida con más tiempo que otras veces. Sí, otras veces lo hemos hecho realmente el martes. Hay que darnoslo. Hemos sido infieles a nuestra costumbre de hacer todos los planes el martes. Voy a mirar y preguntarlo. 6 de octubre, dos años de campaña. ¿Han planeado? Esto es crecimiento personal. Estoy orgulloso. No, te acostumbras. Tampoco me he planeado mucho. Te acostumbras. ¿Wooforin? Adelante. Espérate. Sí, es que necesito pensar exactamente. Dos remifas son las... El hechizo funciona. Bien. Pico espialidoso. No, pero eso solo será una palabra. Pico espialidoso es una palabra. Es claro, eso solo es una palabra. Me niego a considerarla varias. Si dices todas las palabras pegadas, ¿cuentan como una? O mucho pegado y flacido. Mira, solo si a la vez es capaz Mon de darme un beat de Eminem en Rap God. Esto es lo que pido. Si Mon me da el beat de Eminem de Rap God, tú puedes hacer mientras tanto lo que tú quieras. Recuerda luego que exponga el récord mundial del choyín de palabras por minuto. Si lo imagináis tirando un sending. Así están las cosas. Estoy intentando recordar exactamente la cosa. Así que es... Estoy imaginando a Alana y 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 a Alana escribiendo un... ¿Y Bart? ¿Y Bart? ¿Y Bart? No, ahora Bal es Bart. Esto es así. Bart. Bart de Bart. El Bart. Bart de Bal. Tal vez no, pero los dos escribiendo un cartelito para que vaya leyendo Serena. En plan... Ayudaríamos. El fronte. El fronte. Sí, sí. Lo haríamos. Pausa para respirar aquí. ¡Mierda! Para mí eres perfecta, aunque no... Aunque acabo de esta manera, una premia. Vale. Vale. Necesitaba mirar lo que se había dicho ya del tema. Ok, ok. Adelante. ¿A quién vas a mandar un mensaje? Mando un send-in a Nimira. Ey. Ajá. ¿Cómo que ey? Te crees muy listo, ¿no? ¿Qué dices de ey? Ey. Voy a quedar contigo solo para pegarte una paliza. Ay. Hay moque in with that. Adelante con el mensaje. Vale. Necesitamos que nos dibujes un mapa lo más exhaustivamente posible de Kundrukar. Para evitar que vuelva Orcus. Por favor, hazlo y dentro de un rato te mandamos otro mensaje. No, ya. Dentro de un ratote. Llevando otro. ¿Me mandas otro? Tengo de sobra. Vale. Me damos un mensaje. Te mandamos otro mensaje. Ya. En una hora. Más o menos. Tómate tu tiempo. Gracias. Bye. ¿Cómo estáis? Te quedan como diez todavía. ¿Qué tal? Te va a responder. Va a gastar los mensajes. He terminado, pero si queréis que mande otro, tengo que sobra. No, no, no. Si te quedaban diez en plan, dale recuérdese a Hope. Bueno. Besitos a Hope. Hola. Hola a ti también. Hola a ti también. Podría dibujar un mapa, pero tengo el problema de que estoy viajando ahora mismo. Quizá en... No sé, para cuando nos encontremos puedo tener algo. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Para qué lo necesitáis? Le mando otro mensaje. Este es el tercero, ¿verdad? Sí. El tercero, el tercero. Hola. Siéntate y dibuja el mapa, por favor. No nos vamos a encontrar contigo. Tenemos otros medios. Gracias. Es bastante pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Supongo que eres... La... Si eres la compañera de Royce. Si me conoce desde el primer puto día. ¿Qué dices? No, estás haciendo ahora en plan de... ¿Quién coño eres? ¿Quién me está hablando? ¡Ah! No le has presentado. Se supone que si me conoce, sabe quién soy. No, no. Oye una voz. ¿Sending hace eso? Sí. Lo dice que si te conocen, saben quién eres. ¿Para mismo lo mismo? En defensa de Mario, tampoco lo sabía. Te reconoce. Estil, ha recono... Si te conoce, te reconoce. Es un poco torpe la pobre. Vamos a dejarlo. No, vale. ¿De toda la fortaleza? Dios puta. Que si me tengo la fortaleza, que qué le digo a esta mujer. Serena, 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 una cosa. Sí. Mándale el sending a Hope. Que confía más en nosotros. Y que haga el favor de decirle a esta señorita que se siente. Que haga el puto mapa todo lo completo que pude allá. Vale. Ese es el cuarto. Espérate. Tres. Que empiece por los caminos de la forja. Sí. Todavía puedo mandar un cuarto. Y un quinto se hace falta. Espero que no. ¿Te sobran palabras? Secretos, túneles, zonas remotas de la fortaleza. Si te sobran. Si hace falta. Hace falta un quinto. Entiendo que si se dan cuenta de que es para infiltrarnos. Deberían de intentar hacer todo lo posible. Pero bueno. Si te sobran. Vale. Te mando un mensaje. A Hope. Hola, bonita. Convence a Nimira de que nos haga un mapa porque necesitamos infiltrarnos urgentemente. Te quedan diez. Escondrijos, túneles, secretos. Lo que se te ocurra. Gracias, bonita. Vale, Serena. Dentro de como una semana me encuentro con ella cuando estemos en Karajamer. Puta madre. Nuestros cálculos nos han fallado. Bueno, pues nada. Pero vale, yo cuando la vea lo digo. ¿Qué es problema? Saludos. Gracias, Hope. ¿Puedo gastar el último sending en decirle que no hace falta? No, no, no. La energía de gracias. Necesitamos guardar ese último sending. Espérate. ¿Cuántos he gastado ya? Cuatro. Cuatro. Espérate. ¿Ese era el cuarto? Sí. Me quedan dos más. Estamos guardando uno para dentro de un rato. Vale. Miento, me quedan tres más. Venga. Los planes están haciendo... Los planes son nosotros en coche ayer en Areia. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. No lo he visto, pero por si acaso, fuck you. ¿Qué? ¿Pero? ¿Y ahora qué? ¿Quedan dos o tres? Tres. Sí, quedan dos. Tres. 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 Vale. Pues dile que era eso, que todos los caminos secretos... Ni mira. Tres, cuatro... Cambia de actitud. Dime que sí. Haz un mapa completo de la fortaleza de Kundrukar con todos los secretos posibles. Tienes una hora. Exactamente eso. Vale. Hazme... Hazme, por si acaso, hazme una tirada de intimidación. Porque... Why the fuck not? Es que literalmente tienes una hora. Es un ultimátum que te cagas. Jolín, ya le he dicho que van a invocar el puñetero Dios. Te dejo elegir entre persuasión o intimidación según como quieras. Intimidación. Me sale mejor. No sé por qué. Ahora es cuando está con uno, pero bueno. Vale, dale caña. Vale. Eso es un 20. Con ventaja. Dice... Ok, 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 vale. Joder, esto me había dicho que erais un poco directos, pero tampoco hacía falta. ¿Estará listo? ¿Qué dicho? Estará listo. Estará listo. Vale. ¿Alguien más sin nombre? Sí. ¿Qué te reventa después de fracasar? Sienta mal. No, no, no lo sabe bien. Guau. No, 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 no. No me siento atacada porque es verdad. Vale, Siendochi, ¿tú estás bien? Voy a empezar a vestirme. Es que está serena. Es la segunda vez que tomo esa nota. A ver, Nibira. La gente pasando en brazo. Con la jarra. A ver, Nibira. Con la jarra y la mando en los ojos. Vamos a ver. Y en braga. Y dando vueltas alrededor de la mesa. De acuerdo, voy a decir que hacéis un descanso corto tranquilamente mientras coméis, reponéis vuestras fuerzas un poco y esperáis para... Para comunicaros, supongo. No te muera. Demasiada agua. Vale. ¿Lo digas tú? Sí, es irónico, ¿verdad? Estaba en mi elemento. Sí. Pues parecía que estabas como pez fuera del agua. ¿Verdad? Vale. Entonces, como habíamos planeado, le dices... Sí. Que se siente a mirar el mapa y que se deje hacer. Vamos a sacar... Vamos a sacar... ¿Agua, me ayudas? Vamos a sacar papeles en blanco, en pluma, tinta y... Bueno, nos lo va describiendo. Nos lo va describiendo, ahora. Voy a hacer eso. Bueno, primero el mensaje. Preparaos, preparaos. Lo que tengáis que hacer. Vale. Sí, el ritual ese de Scraim tarda un poquito en hacerse. Si Fragua hiciera una movida de esas de telepatía, yo podría describir mentalmente. Mostrarle las imágenes directamente. Tú tienes a dar un talento natural para los mapas, si no recuerdo mal. Eso sí, es verdad. Es decir, convenientemente creo recordar que tú tenías una movida de... Sí, 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 sí. Tampoco nos hace daño el tener las dos cosas disponibles directamente. Venga. Siempre puede ser una ayuda. ¿Se puede, Fragua? ¿Puede ser? Sí, dejadme que baje la música. Hay mucho ruido aquí. Sí, es que están... Al lado un sacerdote de Melora con un arpa. Es el día de la lechuga, entonces están de celebración. Los de Melora tendrían tambores y mierdas así. Lleva un loro enorme y está sonando de... Son de Melora. Un literal loro. No, a tu cama. Un literal loro. Un literal loro. Un literal loro. Y el loro canta, pero canciones completamente producidas. Sí, sí, sí. Con autos con la boca. Es como cuando... Es como cuando es la de... Acción de DJ Khaled con la boca entera. Completas, bien, con calidad de MP3. Ese es el que hace Big Boxing. Tiene otros tres loros pequeños choncos en el otro hombro que le hacen de su buffer. ¿Loros choncos? Loros choncos. La semana que viene en el vlog de éxito crítico. No, Rick Astley. La playlist de los loros de Melora. El mood board y los aesthetics de los loros. Vamos a ver el gran disco de One Hit. De esto que sacaron una canción y desaparecieron. ¿Loros choncos? ¡Mao, chica. ¡Mao, mao! ¿Sois lo peor? Bien, por favor. Verde es de War, descartada, ¿no? Brawa. Vas a lanzar un chico. Déjame... Sí, lanzó el... el telepatic bond y les digo dejadme que haga yo el dibujo y comienzo a hacer ilusorio script de acuerdo conforme estáis haciendo esto entiendo que haces scrying a ni mira o primero le mando un mensaje a mira por favor siente que mira atentamente el mapa que ha dibujado y que deje que a lana mira a través de ella y que si tiene varias páginas y que vaya a acuerdo poco de zona entendido por dónde va y sí y le hago una escuela de buena esta jugada es muy buena dicho esto ni mira va a fallar voluntariamente el scrying gracias además tengo ahora que mirar dónde están en el mapa exactamente ni mira y a estas alturas veis veis que ahora mismo te concentras la brisa te lleva y llegas hasta lo alto de lo que parece ser unas ruinas enanas en una fortaleza veis que están de camino y están viajando por un camino de piedra dos personas que están paradas ahora mismo utilizando las ruinas como asientos en este momento hay dos personas una enana ni mira y al lado una cara familiar que va acompañándola naya que está sentada al lado veis que es tiene el rostro bastante más curtido que la última vez que la visteis y está y está ahora mismo tranquilamente ocupándose de los caballos alana está sentada con los ojos cerrados las piernas que estás haciendo todos los clérigos están ocupados ves ves como está ahora mismo ocupándose mientras ves como ni mira está colocando los mapes está colocando lo que parecen ser varios pergaminos que ha cogido apresuradamente y ha hecho unos esquemas rápidos de el sitio y empieza como como puedes estar con con esta gente no sé cómo funciona no tienen trato social y no me lo dices me lo cuentas es posible que alguna de estas cosas vengan vengan directamente de la fuente la primera página veis que es un el dibujo de la montaña en sí la montaña en la que se encontraba con trucar y tiene señaladas varias entradas primero señala la entrada de la puerta principal que conocéis vosotros se fue por donde entraste y la primera vez lo que se llama y pone por un nombre que pone la puerta de la montaña o sea tal cual en con mayúsculas parece que es trademark o algo y en la y señala y señala que tiene un cartel indicando que esta no esto no es con trucar y señala a la parte subterránea a la parte de como si estuviera señalado la parte subterránea de la montaña señala un segundo acceso en la en la cumbre de la montaña que permite bajar hasta una zona de lo que parece se también pone que la puerta de la montaña parece una segunda entrada además de esta principal en tercer lugar en la otra cara de la montaña con una flecha que tiene indicando así veis que indica que hay un túnel y pone y pone y pone que parece que está un segundo que confía una cosa básicamente tiene como una una flecha que indica que detrás está el glitterheim una que parece ser un lo tiene indicado así tal cual ahora mismo no tenéis muy claro que que pueda ser y además de eso hay una entrada que señala yo entré por aquí que pone que es lo que parece ser un río con un lago que conduce y que tiene túnel y por un cartel que pone una marquita rabia que pone gruta del dragón la siguiente página viene es lo que ella conoce de la parte interior de la parte exterior ya ella no ha estado en la en la parte exterior por la que entrasteis vosotros nunca nunca la ha pisado nunca la ha pisado y bien iba directamente a lo que conoce como el glitterheim que parece ser una una un conducto de cuevas que vosotros recordáis porque tenían una una estructura con hongos y y tuvisteis ahí algún encuentro tiene un indicador de por donde una parte que conduce con el río hacia abajo hace una zona que pone que es peligrosa y que vosotros recordáis que tuvisteis que bajar que incluía un al 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 roper en su momento y que no parece y indica que camino muerto no vayáis por aquí pronto a estas alturas ya luego tiene indicaciones de dos cosas por un lado tiene el lago negro viene a ser básicamente indica que por los túneles hay que aguantar tres minutos la respiración prácticamente para poder llegar hasta el otro lado y parece ser una gruta donde indica que hay una gruta que se extiende en una sola dirección con un único lago que en el medio marca y esto está lleno de tesoros buena suerte con ello y dragón negro y lo que parece ser una entrada directamente que conduce hacia lo que llama la fuente que parece ser la zona que tiene completamente mapeada dentro de lo que es es donde habéis estado vosotros reconocéis enseguida algunos de los indicadores a la la zona sólo tiene dos entradas a través de la de la escalera que no sabe si está o no dejaron dejo marcar una de un interrogante de la escalerilla que utilizaron ellos cuando treparon por ese túnel hasta arriba del todo donde desde la curuta del dragón o el acceso por la puerta principal que hacéis vosotros la primera vez os hace un esquema general de la situación y os puedo decir que para que os hagáis una idea de la situación la zona de arriba la conocéis vosotros es una estructura en la parte norte que es la sala donde estabais vosotros de la tumba de lo diré en su momento d no voy a recordar el nombre de la no y si una una zona de salas que tiene marcada ves que hay múltiples salas marcadas con esqueletos cuando yo estaba vale toda esta estructura de pasillos biblioteca a no entrar y lo que parece ser en la biblioteca es donde estaba la sucubo en su momento claro si es verdad están por los pregaminos eso ya no tiene información actual sobre el asunto y indica que alrededor hay otras salas que no parecen tener nada en la cara sureste se encuentra la gruta de dragón de a partir de la cual se puede subir en la zona central está la sala que conocéis vosotros con las columnas y el asiento y detrás lo que parece ser la sala de reuniones parece que tiene puesta nota de allí estaba el rey y luego en la cara sur con completamente colindante con el foso de dragón está indica la forja y el río subterráneo que pasa al lado de la forja además de eso en la cara el noroeste hay pone que hay almacenes y una vieja cocina y en la cara oeste en sí es la entrada del principal si queréis algún resumo por si acaso pero estoy entendiendo que podríamos colarnos por el túnel en la otra cara de la montaña llegar hasta el lago negro donde está el dragón no son dos son dos entradas por te dice que la del túnel conduce a las grutas que conducen a la entrada de la cara oeste en las setas sí ese túnel con lleva lleva donde las setas y el túnel que sube del que baja de la cima es una entrada alternativa a la al acceso principal eso es una forma de entrar en la monta en la monta pero por otra por otra área distinta y además de eso está la curta del dragón que por dentro de ellos en su momento que es así que con saben que conduce directamente hacia y ahí a partir desde el lago negro y un lago sub hay un río subterráneo que pasa por la forma que llega hasta el túnel que han excavado ellos para llegar hasta la forja vale el recorrido sería meteros bajo el agua salir por él por él el básicamente el lago subterráneo donde vivía este dragón avanzar y escalar por una escalerilla de cuerda hasta llegar a este foso y ese foso se supone que es colindante con con la forja en sí en ese foso por cierto habéis estado vosotros es era un túnel una descenso vertical con una con una escalerilla de cuerda que decidiste no no bajar y que al otro lado o sea vosotros lo visteis desde la entrada noreste se oía el agua cayendo y veíais lo que parecía ser otra zona con piedra que nunca llegasteis a ver por lo que intuís que es ahí donde pudiera estar la forja y es donde no y en esa zona no hay escalerilla está es parte del foso pero no hay escalerilla en esa zona no subieron por se le ha caído la arpa es el ruido antes de empezar a imprimir a imprimir mapas al señor que estaba al lado pero bueno le podemos trasladar ese mapa lo más fielmente posible es telepáticamente es hasta las imágenes del asunto no hay ningún problema es que ha estado hechizos muy poderosos si habéis visto todos a naya está muy mayor está en vez que tiene varias y en vez que tiene varias heridas que se está que se están curando y lo que pasa y ves que es que tiene años 21 por ahí y es básicamente está un poco más mayor que la última vez que la habéis visto a su rostro no tanto por físicamente como por su mirada su mirada es distinta ha visto cosas que no creeríamos y veis que tiene una relación bastante cordial con ni mira como de confianza como de que no se conoce no se han conocido hace dos días esa gente pega puñetazos juntas por lo menos traición he sido traicionado por los dos de algún modo es como puedo hacer que esto sea sobre mí después de un rato ves que ni mira sigue mirando así como y cuando pasa un rato pues empieza a guardar los papeles y empieza y empiezan a emprender la marcha y se van rumbo a un sur madre mía un aplauso para ni mira reina del power point por favor ni mira ves que lo que ha hecho son blanca lo ves que lo que ha hecho ni mira es crónicamente blanca pues básicamente son esquemas o sea no he no dibujado en ningún tono de detalle solo he hecho esquemas en plan de entradas zonas que recuerda etcétera pero yo digo si tienes alguna duda de algo concreto me lo podéis volver a preguntar sin problemas porque habéis hecho mapas al respecto utilizando es hechizos y cosas no no voy a quitarlos informando tenéis que recordar nada queréis como tengo otros tres conjuros de esos dos no acá no porque no había contado no había visto estaba contando los de nivel 3 que es el del nivel del sendin los de nivel 5 arriba pero no había visto que todavía me quedaba uno de nivel 4 así que me quedan tres no se la acaban no se la acaban sendis eternos si hemos salido de ratas me sobraban conjuntos no era una crítica era una gran admiración te voy a mandar otro sendin solo para decirle que muchas gracias que nos debe una le debemos una perdón además de todo esto de nada de los monjes de casa nombre queremos una que que le se limita hay que reconocer que por otro lado la engañasteis respecto a lo de sal a sacar a ni mira de la promesa esta vaga de sacar ni mira y a sus compañeros de un drukar pero en su lugar le robasteis una espada y os fuisteis y pasaban de su culo así sí bueno detalles pero luego pero luego la deuda se se devolvió con el momento en el que royce le tuvo que pedir perdón no me jodas es verdad wow un momento es un momento suficiente a ni mira lo hubiese sobradísimo con la humillación de que royce le hubiese pedido perdón y hubiese de vuestra espada es posible pero nos va a recordar porque no se recuerda con mucho cariño recuerda con respeto de este grupo de gente mata o mata mata gigantes a mí me vale por ahora bueno pues que acepte la cerveza si quieres y no pues nada no no tienes no tienes más de respuestas que un de nada me alegro por haber ayudado bueno pues y ahora que tenemos esto que hacemos bueno tenemos al menos más opciones tenemos ese dragón hablasteis de que cuando salisteis se estaban pegando dos dragones uno de esos era ellos en dos dragones se lo estaban rifando a hostias que yo recuerde podemos investigar podemos hacer lo mismo y buscar ahora que tenemos el mapa intentar espiar su guarida a ver si sigue ahí en el peor de los casos sabemos matar dragones con cierta fluidez porque no era clario en quien estaba pegándose con ese dragón no? no era era uno de los dragones de los gigantes no era un dragón rojo puede ser o no era un dragón rojo puede ser o no era un dragón plateado y un dragón negro el que no, no es Sansuri perdón Steel de los dragones del bien de las nubes de los dragones de los gigantes de las nubes que tenían dragones que parecían estar controlados de alguna forma habéis visto algunos casos más de control de dragones por parte de los gigantes en algún momento mediante lo que parecen ser collares enormes en el cuello y un dragón negro que os encajaría con el dragón que pudiera ser de allí de Kundruka queréis que lo revise? queréis que espie el es a guarida a ver si hay alguien negro podrías o llegaste a conocer al dragón ni el lugar vi al dragón volando y luchando contra otro y tengo el mapa y pasamos relativamente cerca de ese sitio ¿puedo intentarlo? lo voy a intentar voy a hacer el scrying al a la guarida ¿parece bien? vale porque si se lo hago al dragón y está muerto o está en otro sitio no nos sirve de mucho eso es verdad así miramos como está el terreno por ahí y nos aseguramos de que de si hay gente rondando en ese área o está vacía si podría hacer algo así voy a decirte que puedes intentarlo porque lo que pone en la condición de hechizos you can choose a location you have seen before y ver lo que es ver el sitio no lo has visto tienes información del sitio y por tanto te voy a permitir intentarlo desde luego que hagas una tirada para intentarlo pero ¿puedo hacerlo al dragón? si es al dragón no habría sería un objetivo completamente válido y tendrían los modificadores adecuados si queréis que intente hacer al dragón o al lugar si se trata de asumir riesgos yo lo haría sobre el dragón si el dragón no existe o no está allí sabemos que lo más probable es que el lago esté vacío o que haya ocupado ese vacío a alguna criatura sería muy mala suerte que fuese otro dragón algo menos peligroso bueno por ahí hemos visto ropers puedo intentar voy a intentar primero el dragón es una criatura de superior nivel pero de una forma extraña de un nivel adecuado al vuestro de forma que tengáis un encuentro ligeramente difícil pero no letal una familia entera de ropers y te aparecieron 10 orcos en una tribu y luego 10.000 en un skill challenge de alguna forma mágico es mágico es como raro son curiosos si no los de dragón de acuerdo dame un segundo voy a decir que tienes un más cero a la tirada porque lo conoces pero no lo has no tienes un trato especial con él ni nada solo lo has visto vale para esto renta algo la expiración no vale no es una salvación que que tiene que pasar él si ese es si no recuerdo mal dame un segundo es básicamente más cero y el DC es tu DC 17 vale dame un segundo que voy a buscar aquí ese dragón concreto que nos queda mucho pero que todo el mundo lo que quiere ahora mismo es que se acaben los recios y empiecen las aventuras de Nimira Naya y Hope wow a ver hay material para un spin-off ahí entrando a Crash Hammer que está ahí pidiendo a gritos y además ahora de Nimira puede hacer blanca porque está todo pensado esto es toda una estrategia de marketing yo creo ¿quién? no Saren no puede ser Hope porque Saren se quiere tirar Hope Saren tiene que ser Dorcas podemos meter a Dorcas también Dorcas o Leander bueno voy a hacer la siguiente pregunta ¿de qué es la tirada de salvación de sabiduría? la tirada de salvación de la cosa esta es creo que sí que es de sabiduría un momentito y el dracoliche en el que se ha convertido sabiduría este dragón es ahora un carrasque ves te concentras y una vez más te transportas viajas te sumerges con agua jolín y ves pasas por un montón de agua piedras lo que parece ser una zona donde el fango se ha sentado en el suelo hasta una criatura un dragón que está nadando tranquilamente alrededor de una isla oye una voz arriba y emerge veis tirado con una herida enorme en el pecho de lo que parecen ser unas garras sangrantes todavía veis respirando con con pesar a yurga herido con lo que parece ser al lado media campana tirada entre las reliquias la has puesto difícil eh y el el dragón asiente dame un rato descansa que no se acerque nadie luego vamos entregar esto el dragón se va a sumergir el dragón que van a entregar que la campana la campana a quien se la va a entregar hace una tirada hace una tirada de percepción en desventaja porque está bajo el agua ahora mismo la criatura cuando entras porque oyes unas palabras que empieza a decir que empieza a decir yurga pero no tienes claro ahora mismo que pueda ser unless 15 15 es suficiente para que oigas decir de salfa me va a tener que pagar esta no se la llevo que estáis haciendo el tonto gracias bien vale voy a salfa me va a tener que agradecer esto y ves que el dragón sigue nadando ahora mismo bajo el agua simplemente esperando esperando órdenes aparentemente ves que el dragón tiene también lo que parece ser varias heridas por el cuerpo ahora mismo en lo que parece ser algún intuyes que ha habido un conflicto entre estos dos individuos hace escasos minutos entre el dragón y el dragón sí han llegado un acuerdo es una es una zona abierta lo que habéis visto es un un pequeño islote en lo que parece ser una gruta subterránea vale y lo que parece ser lo que intuís que es el lago negro que os ha comentado ni mira esto es bueno esto es bueno porque nos dice ¿qué está pasando? nos dice dos cosas nos dice que por ahí todavía se puede llegar hasta la forja y hasta Salfan y nos dice que Jürgen y Salfan no están en los mejores términos como mucho uno está trabajando para otro no están asociados no son súper colegas pero ahora pero ahora están están en paz de momento no se parece que tienen algún tipo de trato sí pero no no estaban colaborando no y aparte hay algo más fuerte que el dragón que le está rajando el pecho eso también hay que tenerlo en cuenta sí 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 da la sensación de que se han peleado entre ellos entre el dragón tiene la sensación de que se han peleado entre ellos parecía una garra de prácticamente ha sucedido hace unos minutos o sea que a menos que los dos hubiesen peleado contra una criatura de garras enormes que hubiese en esa zona y que no hayáis visto la otra solución es creo que estaban creo que estaban teniendo una riña y al final Jürgen le habrá convencido de que le deje pasar o algo le habrá prometido que Salfan le deberá una o que Salfan tendrá que que le va a llevar la campana a Salfan pero Salfan ya tiene la campana acaba de llegar Jürgen a Kuntlukar no en el túnel del lago negro y se ha encontrado el o sea está yo he entendido que sí le acaba de llegar pero si Jürgen estaba con ellos cuando nosotros fuimos ¿qué les avisó? les podría haber avisado ¿se estaba escapando Jürgen por la puerta de atrás y se ha cruzado con el dragón? ¿se estaba escapando con la mitad de la campana? ¿y por qué entonces volvería sin miedo a que le mataran? ¿no diría que Salfan le debe un favor o que Salfan va a estar contento porque le va a dejar la campana? Jürgen estaba llegando se ha peleado con el dragón han llegado a un acuerdo le ha prometido algo a ese dragón y va a llevarle la campana a esa gente es lo que yo entiendo yo entiendo algo parecido le habían avisado a lo mejor por un sending o algo así hay maneras de avisar a la gente a distancia sabemos que cuando peleamos con el mono el mono ya estaba en cundrucar no lo sabemos eso no lo sabemos igual cuando Jürgen quedó libre estaba todavía 20 millas todavía estaría volando en dirección a allí la cuestión es que las avisó y yo creo que ha llegado ahora a entregar la campana pero si el dragón estaba sobre aviso de que Jürgen venía a entregar la campana no el dragón no estaba sobre aviso estaban sobre aviso los otros de que nosotros llegábamos porque el dragón iba a estar sobre aviso si la estaban esperando porque el dragón iba a atacar a Jürgen el dragón estaba en su leer tranquilamente y llegó el roñas este y empezaron a pegarse y entonces Jürgen le habrá dicho te prometo bla 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 y el dragón habrá dicho Chachi no te pases de la raya y por eso por eso Jürgen está así así con Salfan voy a decir que dada la situación y lo que estáis hablando ¿quién tiene el mayor insight pasivo aquí? ¿insight pasivo dónde está eso? 10 más tu puntuación de insight 19 16 10 más tu ¿qué? 10 más tu modificador de insight más tu puntuación de insight 14 un momento tengo 14 ¿tiene alguien más de 19? 22 Jesús María y José vamos a ver tengo 12 en insight más 10 ¿cuánto dura el ¿cuánto dura el telepathic bond para agua? una hora una hora entonces hay que ver para que lo que hayáis visto lo haya transmitido telepáticamente a Lana y eso significa también ciertas imágenes Serena no no lo he transmitido porque Serena lo ha analizado estoy fallando todos los nombres menos los de los personajes hoy vamos a dejarlo hoy estábamos todos bien yo ahora transmito y a Lana y Serena ha interpretado interpretado sí voy a decir lo siguiente Serena ha hecho un zoom de de no 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 tanto por lo no tanto por lo no tanto por eso sino por el hecho de que literal literalmente el dragón ha hecho exactamente lo que ha pedido Jurga que haga ni más ni menos esa es la información que te puedo dar ha hecho exactamente lo que le ha pedido Jurga ni más ni menos eso puede ser un conjuro le ha podido sugerir le ha podido controlar o puede hacer un trato Jurga le interesa o Jurga quería parecer herido exacto por qué por qué a Salfan le interesa que esté herido Jurga no es que a Salfan le interese que esté herido Jurga es que Jurga quiere parecer que ha sufrido mucho y que está haciendo todo lo posible para entregarles la campana incluso a riesgo de su propia vida y en realidad está planeando algo creo que eso es bastante indiferente no si Jürgan está jugando doble si hay rencillas entre Jürgan y Salfan necesitamos aprovecharlas si si quieren que confíen si Jürgan tiene que confíen en ellos para quedarse la campana sería una buena forma claro Salfan no sabe que matamos al mono Salfan podría estar esperando al mono cuando llega Jürgan para que no piense que ha traicionado al mono eso eso tiene sentido eso tiene sentido sí eso también quiere decir que se puede negociar con el dragón eso iba a decir si han hechizado al dragón después sabe que le han hechizado no creo que a un dragón le haga mucha gracia que alguien le hechice ¿qué sabemos de los dragones negros? yo no lo sé hace una tirada de historia ¿de historia? en el libro de Kamala no sale ningún dragón negro me explicaron que estamos al lado del templo de Bahamut voy a decir que los podéis ir a preguntar si queréis al templo de Bahamut o podéis hacer tiradas de religión los que sois religiosos y y y vale os dirigís al templo de Bahamut los caballeros de Bahamut y de historia y de historia los que hayáis podido oír alguna vez algún relato lo que sea para intentar recordarlo 11 11 los dragones negros son negros sabemos 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 cómo se llama by the way el dragón este en concreto porque he encontrado su nombre apuntado en mis apuntes se llama he sacado un 10 en religión con un 10 en religión sabes 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 que he sacado un 14 en historia los dragones son dragones tú tienes claro además de eso Royce que nadan wow no me oí todos los dragones son dragones pero no todos los dragones son negros y lo que viene pero tú recuerdas y tú recuerdas ahora mismo muy por encima Serena recuerdas que escupe en ácido y que eso es importante y que la y que normalmente dentro de los dragones son los masas sociales dentro de los dragones cromáticos y además son los es un dragón es un dragón gótico por eso es negro pues claro claro llámártelo así llámártelo así llámártelo así llámártelo así la aletita esta la aletita así en plan además de eso le dirán prioridad a decirme que los dragones negros nadan respecto a que escupe en ácido no y tú le dices prioridad a quedarte con esa información como que y como dato por encima también sabéis dentro dentro de los dragón dentro de los dragón los dragones cromáticos son los dragones que más disfrutan de infligir dolor por el puro placer de infligir dolor eso también lo recordaba eso sí que lo recordaba es que se los consideran los 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 más malvados dentro de los dragones negros nadan espera que ha dicho no no tengo una letra muy bonita y tengo que hacerla bien claro que luego no saben lo que pone o sea que les gusta de infligir daño y dolor y oscuro también es un clínico que se gira caminando ahora no no nos pongamos estupendos no no destruir a sus enemigos y y algunos tiburones me gusta esa gruta me gusta esa el lago me gusta esa caverna no me gusta el dragón yo tampoco pero si Jürgen está enterno por ahí y sabemos que Jürgen es un puto cobarde es que esa es la entrada de los putos cobardes verdad sí pero le ha plantado cara un dragón nosotros bien hemos hecho eso probablemente bastante más de Jürgen y él es uno pero él no se esperaba el dragón y ha sobrevivido y ha sobrevivido quiero decir que no debemos subestimar a Jürgen eso no ya por descontado claro no lo recomendaría no tampoco ¿creéis que Tolarius podría transportarnos hasta allí? ¿hoy? ¿ahora? Tolarius está en Wesson yo podemos llegar a Wesson he mandado muchos endings se me ha costado el saldo sí me he quedado sin datos para hacer un teléfono digamos que entre entre crear un montón de dados flotantes que hagan daño y crear el casoplón no hay nadie al medio que aprovechar podemos podemos aparecer en Wesson ahora mismo Treyus te podría llevar puedo puedo llevarnos a Wesson queremos ir allí ahora y que va a hacer Serena entiendo lo que dice la mansión la boca del dragón sí pero es cierto que coger a Yurgan ahora herido y al dragón también ya pero Yurgan está un dragón negro Yurgan y la papa monje que acabamos de enfrentarnos medio dragón negro medio monje medio Yurgan medio nosotros también a ver sé que se me da bien sahar a hijos de mil roñas pero me gustaría poder tener la opción de sahar y hacer otras cosas estoy seca irónicamente ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no claro Val piensa con música de fondo es genial porque que Yurgan tuviese una de las mitades de la campana nos dice que ahora es que está la campana allí por lo menos la otra mitad tiene que estar ahí yo supondría que está y que ahora las van a juntar de la campana no puedo conocer intuir o repensar qué tipo de fragua neces se necesitaría para reforjar una campana de esas características haz una tirada de arcana en ventaja porque es un literal fragua voy a decir que sí de hecho pero solo porque durante las primeras sesiones llamaba fragua la forja está en el título han dicho el título de la película con un 25 te voy a decir lo siguiente tienes claro que el problema no es tanto la forja como que intuyes que lo importante es que se trata de una forja mágica consagrada a Moradin y que parece tener que ver con eso que da igual que donde esté o como se encuentre simplemente que mientras funcione y esté bendecida por Moradin va a permitir irradiar el tipo de calor arcano necesario para Alana ¿cómo se desconsagran las cosas? no lo sé porque no vamos a hablar al templo de Moradin a preguntarle ¿cómo un clérigo dice esto? que busquemos a un clérigo a preguntarle el dios este un clérigo del templo de Moradin uno que se sepa hola queremos desconsagrar una cosa de Moradin oraciones nos gustaría mancillar un santuario prácticamente milenario de su dios ¿cómo podemos? es eso o el fin del mundo es eso o que usen ¿por qué no? ¿por qué no? la cosa de Moradin para invocar o hacer cosas para un dios prohibido ¿por qué no lo fraseamos como están están utilizando una forja de Moradin para suposarlas? se pira se pira se pira voy yo en el culito no no Mario se ha pirado el pasuda de nuestra casa igual ha ido a coger libros necesitaba puntos de una página concreta yo sé como se des consagra un lugar sagrado de un dios la religión pero igual si vamos al templo igual si vamos al templo de Moradin y les explicamos la movida nos dan herramientas muy concretas para su dios concreto ¿no? entendíamos hombre sacado un 18 yo en mis tiempos me echaron mucho la bronca porque hacía cosas que igual dirías que no tienes ni idea de cosas sagradas pero de desconsagrar tienes una idea la campaña la van a salvar a Ana y Roy follando en la forja de Moradin representa en la forja en la forja bien absorber elementos absorber elementos ¿contra la forja? ¿elementos absorber? ¡no! bien por James calentar metal ¿tú quieres ver una barra? me da igual tenemos estos años bien se te ocurre que probablemente las formas más clásicas de de consagrar un lugar sagrado es normalmente hacer un ritual dedicado a algún dios oscuro por regla general eso suele joder bastante lo que viene a ser la consagración de un sitio en segundo lugar recuerdas que quizá un salmo pidiendo la bendición del dios concreto en el lugar adecuado si al dios le apetece quizá pudiera concederlo vale 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 y el de chico hallow no hace eso no hace eso exactamente hallow no consagra ahora te leo lo que hace hallow puede desconsagrar desde cama un segundo puede consagrar pero el descansagrado lo es es verdad es verdad siempre se me ha olvidado es con miento es con lo que hace es llenar un sitio de poder sagrado o no sagrado. Es decir, oscuro. De heredas. Entraría dentro de la categoría de realizar un ritual para un dios oscuro. Es consagrar con el poder del bien o del mal. Entonces es como quieras. Podéis rezarle a Tiamat, ya tenéis confiada con ella. Esta palabra llevo dos años que sale profano. Profanar, gracias. Dos años igual. Cuando cada vez que hablamos de un terreno sagrado pienso en esta palabra, no me sale el día siguiente. No, Halo no hace eso. Halo no sirve para eso. Halo lo que hace es que toco una zona y hace un área. En ese área los celestiales, elementales, Fae, Fins y Anded no pueden entrar. Y además puedo añadirle un efecto que sea coraje, oscuridad, luz, protección de la energía. Y si traes a un ángel de esos de los que estuvo en vuestra boda y le pedimos que profane... O ya, perdón. No, tu día también me gusta, tu día también me gusta, continúa. Que profane el sitio que lo haga no sagrado, lo peor. ¿Cómo? Mira, yo solo digo que creo que vimos un lago de orina de ángel en la jungla. Pero si hay algún salmo, igual podemos ir a hablar con los pedidos de moradín. Pero que a la peña de moradín no van a querer que una forja sagrada sea mancillada de esa manera. En plan hipotético. Si es para evitar que lo usen para algo maligno. Escuchadme, llevamos a Garlana y a Sempra que nos quieren un montón. ¿Cómo se llamaba el de moradín? ¿Lo conocimos ya? ¿Lo conocimos? La de moradín. Sí, la conocí ya. Es una señora. Seguro que nos cae. Seguro que le caemos súper bien. Hacemos estas preguntas ahí con... A ver, es que es que Alana y yo nos jodeamos aquí con todo grandes sacerdotes de la ciudad. Repito, o sea, eso se llama un reino bueno. Aladín de altísimo nivel respetado por prácticamente todos los creedos. Solo lo han conocido Royce y Alana. Los creedos del imperio. Y estuvo en la boda de pasada, pero no saludó mucho. Vino a mi boda. No big deal. ¡Qué confianza! Podemos hablar con ellos. Hablamos con ellos. Siendo sinceros, la boda estaba literalmente al lado de su casa y había comida gratis. Se asomó al balcón en la que pasa. ¡No! ¡No! Cuenta cómo asistir a la boda. A ver, Hope estaba repartiendo cervezas. Lo hace al lado de mi casa y yo también me apunto una boda random. Es lo que hace ella. Hope, le das 10 minutos libres y reparte cervezas. Tiene creer food and water pero solo para crear cerveza. Vamos a buscar a... Es una habilidad impresionante. Sí, ¿verdad? Vamos a buscar a Sempray y vamos a buscar a Unri. ¿Unri? ¿Unri? Unri. 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 No es unri. Unri. Ahora yo de código de Olioco. Unri. No es el de código de Olioco. Avanzáis hacia... O sea, vais a buscar a Carlana primero. ¿Y a Sempray? Sí, Carlana, necesitamos hablar con Sempray y con Unri es un poco importante. No tenemos nada mejor que hacer... Uy, la verdad. Esa va del mundo, ¿verdad? No, pero el día está parado de todas formas, o sea, que tampoco es mucho problema. no hay un... estás en un día de... Uy, si quieres tener un día movidito... Sempray, si no te importa, te pasas por aquí, está Alana y tienen... movidas. ¿Y a Unri? Sí, Unri, mira, que por lo visto tienen que hacer no sé qué con la forja de la que hablabas el otro día. ¿Qué? 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 Que te pases por aquí ahora. Porfa, gracias. Pero chica... Ahora se pasan por aquí. ¿No? ¿Qué? Un respeto, cero. Chica, es una elfa desde miles de años, creo que. A ver, solo tiene consuelos de movimientos. No lo digo con descendencia. No parece una abuela. Ha sido un chica en plan ¿Bro? Pero, pero... Pero Pazma, pero Pazma. si estáis gritando vuestros planes en mitad del jardín... ¡No lo estamos gritando! Tampoco lo habéis escuchado. Hemos hablado literalmente por nuestro vínculo telepático durante una hora, pero vamos. Te habías colado, te habías colado. No, no, no. Te habías colado. Te has derropado el wifi. Te estás inventando en la marcha. Brawa, es que no puedes poner la contraseña un dos tres cuatro. Claro, Brawa. Brawa. Los recios los mejores. El vínculo telepático se llama Recio. La contraseña es Recio. Al punto de escuchar un otro plan. Admin un dos tres cuatro. Así nos pillan siempre. Así siempre. Al cabo de diez minutos, quince, llega Sempra y al cabo de otros cinco minutos, llega Unri. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! ¿De Sempra? Vamos a verlo. Tenemos un pequeño problema. Unri se acerca, se sienta en uno de los bancos de madera. Y tiene que ver con Kundurkar. Ajá. Me dijiste que íbais hoy, ¿verdad? ¿Dónde os vais? No, ya hemos vuelto. ¿Qué velocidad? ¿Cómo sabían que íbamos hoy? ¿Cómo lo saben todo? Da igual. Esto, sabiduría. A ver, te digo, es el nivel increíble también. ¿Es Missy Mort? Eh, en Kundurkar. rezamos por las mañanas. ¿Ha probado a rezarle por las mañanas a Melora? ¿Quién? Todos. Yo pregunto, pero no sé, porque nos comunica planes divinos importantes, por si acaso tenemos que estar ahí para ayudar, ¿sabéis? Genial, 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 genial. Hay una forja mágica dedicada a Moral en Kundurkar, donde se pueden forjar cosas maravillosas e increíbles y armas mágicas. Sí. Y quizás una campana que puede conceder deseos. Sí, lo hemos discutido aquí, estaba en esta conversación la última vez que lo discutimos. Pues, pues, no hemos conseguido evitar que consigan las dos partes de la campana y ahora van a ponerse a... Sí. Van a ponerse a... Y sospechamos que quieren utilizar el deseo para resucitar y traer el plano Madrid a la Orcus. Eso también es más malo aún. Sí, así que... Moral es mejor que imitarlo. Super bien, ¿verdad que no? Me parece como una cosa bastante problemática, la verdad, no te voy a mentir, no suena bien. En ese caso, hipotéticamente hablando, solo una sugerencia, una idea. Mente abierta, mente abierta. Actitud positiva. Siempre tu mente descubre. Podemos... Hemos intentado entrar y matar a todo el mundo y no hacer bien bien. Eso es malo también. Estamos elegidos, es una zona con muchos recovecos, es difícil acceder, hay un dragón negro que está yendo a la entrada. Han puesto un mogollón de trampas y... Suena a la peor idea entrar ahí ahora mismo. Exacto. Aún así, hay que evitar que la mierda esa ocurra. Claro. Claro, entonces... Si no podemos parar a los señores y no tenemos la campana... Podemos, de alguna manera, desactivar la forja. Si necesitan que la forja esté consagrada, ¿la podemos desconsagrar? Sí, no hay problema. No veo los problemas de prioridad. Es una reliquia de Moradin que lleva siglos ahí abajo, nadie ha usado y que es un peligro potencial para la humanidad ahora mismo. No veo el dinero moral. Claro, claro. Eso digo yo, ¿verdad? ¿cómo lo hacemos? Es como... Esta mujer es como muy, muy... Ayúdanos, ayudarte a ayudarnos, por favor. Sí, 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 sí. ¿Cómo se desconsagraron? Y directa. ¿Por qué no elegí Moradin como... Como... Porque una profanación menor como sería... No sé, escribir tanto el culo en la forja no creo que sirva. Habrá que hacer otra golea. ¿Es hablando de diferentes profanaciones? Hay muchas opciones abiertas. Sí, pero lo normal sería... ¿No los trata más a ninguna? Puedo enseñarle unos salmos a Lana y que los recite. Y que pueda... Y eso... ¿Eso hace que ya no esté consagrada la forja o no? ¿Algo más provocativo? Os voy a... Os voy a... He dicho proactivo... Proactivo... A ver, a ver... Os recuerdo... Os recuerdo que... ¿Puedo decir los salmos? ¿Puedo? Multitasking. Multitasking. A ver, si no os gusta decir los salmos podéis... Cosa que... Bueno... Garlana... 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 No me has visto a Garlana... Pero... Pero... Los ojos ahora mismo clavados en la... Garlana... En plan de... ¿Qué? Garlana está así. Y siempre está así. Vale, entonces... Podemos hacer los salmos... O podéis... O podéis... No sé... Tenéis... Tenéis... Gente capaz de lanzar rechizos. Quizá podéis disipar la magia del... Objeto en sí que deje de ser capaz de forjar. Vale. Una tarea compleja. ¿Sabes? ¿Habéis desconsagrado una cosa a un dios? ¿Sabes? Una pregunta. ¿Sabes cómo de poderosa es la magia de... Que han usado? Que hubieron usado... No, mira, te lo explico. Si hubiéramos una escala de 1 a 9 en lo que a poder respecta respecto a esa bendición eso es un 12. Ajá. Esa es como... En esa misma escala el conjuro que nos recomiendas es 3. Sí. Y tener suficiente poder arcano dentro de vosotros para deshacerlo. Bueno, puedo aprenderme un salmo. Puedo... Hoy estudiar es lo mío. ¿Cree usted que si hacemos el conjuro al tiempo... Me encanta esta mujer? ¿Verdad? Pues verás Morradina abraza la... Sí, estaba hablando pero vale. Perdona, es que... Espera un momento te voy a convertir aquí a alguien. Tengo un posible... ¿Has oído hablar de Morradina? Sí, de hecho estaba hablando de su forja ahora mismo, de hecho. Mira, nos cargamos a esta gente que quiere cargarse la forja de Morradina y yo vengo aquí y me das todas las clases que quieras, te lo prometo. ¿Veis que se gira con una sonrisa radiante hacia Sempra y Garlana? Yo puedo multiglaser otra vez también, ¿eh? Si quieres, lo que haga falta aquí, a tope. Llevan un... Sí, una tabla de... Contador de conversión. ¡Qué recio! ¡Qué recio tengo yo! ¿Sabes? ¡Qué recio va en mi equipo! ¿Y Urri? Urri es... Unri. Unri es tan ahora como me he quedado el bueno y lo sabe. La buena, es una señora. No, no. El bueno es nada. El bueno es nada. Ella se ha quedado el bueno. Sí, eso es cierto, siempre. No, pero en serio, o sea, mira, está escrito lo escrito en común, lo recitas, concentras y canalizas tu poder sagrado y Morradin debería ver que es una situación en la que se entiende que igual el artefacto en sí no debería estar funcionando. Estupendo. He estado mirando cosas, la verdad es que sorprendentemente pequeña esa forja. Muy pequeña. Tiene un calor enorme pero es pequeña. O sea, usted ha estudiado, sabe cómo es. Me dijiste, hablamos ayer del tema, así que decidí ir a los libros y leer, la mayoría de conocimientos suele estar en el libro si echas suficiente tiempo. así que he ido. No nos diga eso que nos tiramos a otras dos sesiones. En la biblioteca usted sabe que nos venimos a lo mismo. Si se sabe dónde buscar. Tendría ser así como una parrillita portátil, ¿no? De estas que son así. Mide, mide como un metro. Es sorprendente. Se conecta mediante salmos y runas al molde en el que se quiere introducir la forma a crear. Eso es sorprendente. Por lo visto, se diseñó así porque Kondrukar era una fortaleza y si en algún momento caía, no era adecuado que eso se quedase allí. Lo que pasa es que aparentemente los últimos enanos decidieron pelearse y matarse entre ellos dentro y después de eso nadie ha rescatado esa campana y cayó en el olvido. Esa campana, perdón, esa forja. Es una decisión terrible, pero técnicamente la forja es magnífica. Se puede, con un par de horas de trabajo podría perfectamente extraerse de ahí sin problema. 5 dedos de mantequilla hoy, lo siento. Vale, vale. Ha sido esto de mucha ayuda, el de Ulrich. Muchas gracias. Muchas gracias. Sempra, este es tuyo, ¿verdad? Sempra. Sí, sí, me llamas Ampras a veces. Un poco. No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Garlana, saca el té de lechuga, por favor. Compártelo. No. ¿Por qué? No. No. Y ya está. Urni pasa el porro, di. Pasa el porro, no puedes cargar el porro. Esto va contra las normas del porro. Estoy viendo, estoy viendo este túnel y ese lago y ese dragón. Lo estoy viendo, no solo lo estoy viendo. Dragón. Dragón en el agua. Es el dragón. En el agua. Negro, ¿no? Entonces, entiendo. Sí. Sí. Tiene nombre. No recuerdo. Fíjate que sí. Se llama Black... No. Night Scale. Night Scale. No me vi ningún nombre. Curioso como el primer dragón que conocimos se llamaba Night Scale y luego todos los demás han tenido nombres chulos que no significaban nada en primordial. No lo sé. ¿Cuántos dragones con nombre conocéis? Varios, varios. Conocimos uno que se llama Clarion, un azul enorme que se llama Lime Reef. Lime Reef. El rojo gigantesco que se llama Rogan. ¿Ves? Esos no me los conozco pero Night Scale no me suena. No creo que tuviera mucho. ¿Lime Reef te suena? Lime Reef sí. Es una dragona azul. Ahora mismo también es una consejera de Lady Samsuri y nos está haciendo la guerra. Esto me lo has comentado. En el momento lo hemos hablado cuando estuvisteis debatiendo sobre este Slark recién esta criatura. Ah, sí. Sí, pero aún así creo que el mayor problema es que ese dragón supongo que estará en su cueva es no creo que sea demasiado poderoso para vosotros pero no lo sé. ¿Qué tamaño habéis dicho que tenía? ¿Cómo era? Hace unos dos años no era muy grande. Lo hemos visto lo hemos visto ahora hace nada. Y lo hemos visto ahora. Sí. En dos años tampoco crece mucho un dragón. Cuando le describís el tamaño no parece más allá de un dragón joven. No parece... A ver, ya tenía su etapa adulta todavía es... Qué pena. Por eso es emo. ¿Vamos por borrajar a un dragón? ¿Cómo que tiene sentido? Por otro lado su dragón es... No tiene ningún problema en huir si se da la circunstancia. Con lo que tened cuidado si queréis acabar con él. Si quiere irse a tomar por saco mientras que no se meta en ningún pueblo a destruirlo ni nada porque ahora mismo no es la prioridad. Bueno, ha sido de mucha ayuda. ¿Necesitáis para algo más? Me toco el anillo con la otra mano. No tendrán un pergamino de conjurar elementales, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos un pergamino? ¿Pueden hacerlo sin ello? Sí. Rezamos para... Tal, pero no... Creo que no tengo esa capacidad. Dame un segundo. ¿Queréis matar un elemental de fuego? ¿Que si queremos qué? ¿Matar a un elemental de fuego? Lamentablemente se me escapa de mis capacidades de... No está entre mis clases de hechizos disponibles. Quizá podrías probar más con... Era una pregunta... cuando no lo sé. ¿Podría contactar con algún amigo truida que conozca? Quizá en algún lugar haya alguien que haga eso. Hay asuntos más importantes. Sí, probablemente hay como la destrucción del mundo y esas cosas. Todos son pasos pequeños hasta llegar al último paso. Oh, no, este parece bastante grande. Es una literal forja que... Bueno, no me voy a entretener más. Me voy a ir a tomar el té de un metro. Ok. Ok. Las dos se van con un té en la mano y no... No podemos esperar que no nos espere. Pero lo cierto es que en esa cueva no hemos visto nada más que hay hurgan y el dragón. Eso es verdad. Luego, como mínimo, no están protegiendo la entrada. ¿Bastáis? A menos que hurgan les diga que... A menos que hurgan no entrar, diga, tenemos esta entrada. Cuando vaya haciendo falta vuelvo a castear el telepathic bond y cambio la contraseña hasta que esté en verde. Vale, te coge, señala a tope y dejáis de hablar y solo os comuniquéis mentalmente. ¿Podemos ir alguna parte de todas formas? En lugar de estar aquí en el patio de Melora. En particular. Y gastó 10 minutillos y lanzó un underwater breathing. Vale. Travis. Travis. Aparece en el ombro de Serena. Pregúntale a... ¿A quién teníamos? ¿A Random? ¿A quién? A Random. Pero me pregunto por Caldo. Mira a ver si está Caldo bien. Que si están aquí, Nemon. He llegado ya. Hola, Capitana. Sí, estamos aquí. No ha habido problemas. Hemos puesto los números y ha encajado todo bien. Siempre los muy raros. No tenía nadie ni idea realmente de lo que estaba poniendo, pero lo han puesto y ha quedado. Sí, no. Vosotros seguid ciegamente esas instrucciones que están bien hechas. Luego, que yo les hemos clavado. No penséis por vuestra propia... Si no saben cómo funciona, que no toquen nada. Que no estén las instrucciones. Ya está. Es por su propio bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Que Roy tiene muchas ganas de ver a Caldo. Oh, sí. Está estupendamente. Le ha sentado un poco mal un pescado, pero está bien. Si es que le tengo dicho que no se los coma crudo. Que se cree que se los puede, pero no puede comérselos crudo. De camino voy a comprar un montón de bollitos y pastelitos para la gente. del barco. De acuerdo. ¿Hemos cambiado dinero? ¿Tenemos dinero en efectivo? Sí. A ver, hay... Estamos en el mundo. Hay un poco de dinero en efectivo. No hemos podido cambiar. Necesitaría doscientas monedas de oro. Necesitaría doscientas monedas de oro, Trena. Y no nos fiamos de qué tasa. ¿Necesitas cuánto? Doscientas monedas de oro. ¿Qué puedes hacer? Rellenar la bolsa de herramientas de herramientas y raciones y antorchis y cosas. Que es verdad que vaciaste la bolsa para que pudieras respirar. Ahora tú me estás flotando en... A ver, voy a ver la pantalla. Y si me das 500 más, compro una segunda bolsa de contención para tener aire de emergencia en un momento dado y que Alana pueda volver a hacer lo mismo y yo hacer lo mismo en cualquier clase de emergencia. de todas maneras, yo tengo como 300 monedas de oro que no he gastado en nada y creo que puedes tenerlo tú porque total, creo que no voy a comprar nunca nada en mi vida. Ahorita aconsejaría que tuvieras algo encima por si acaso. O sea, no sé. Sí, sí, a ver, algo... Algo sí. ¿Verdad? Fragua se da la vuelta a los bolsillos y sale una tela blanca. Es que es lo más chulo, Fragua, ¿dónde te has comprado? Me parece caro. Sí, te lo puedes. ¿No te llegué a dar nunca nada? En plan... Jamás. Fragua nunca ha tenido ni una moneda de oro. Mentira, te di los... te di los... Val le dio todo su dinero una vez. Y me lo devolviste porque no pudiste comprar las cosas. Val le dio todo su dinero y Fragua llegó, compró algo y dijo, toma, esto es dinero. La señora de la tienda. Lo del ropador. Lo del ropador. ¿Fue el primer encuentro con un ropador? No, pues en serio, por abreviar, vamos a gastarnos 200 monedas de oro en volver a rellenar esa bolsa de cosas útiles. No, no hay ningún problema. Como veas, me niego a rolear suministros. Yo voy a coñar un pastelitos. Si encuentro algún álbum de cromo cada uno o dos de pata. ¿Cuánto? Cada pastelito dos de plata. Vale. Mi pregunta es si nos hace falta de verdad una bolsa extra de contención si vamos a ir con el respirar bajo el agua y esas cosas. No, no, no. Era una idea solamente. Vale. En una emergencia mala mala puedo vaciar esto y bien valen nuestras vidas 200 monedas de oro. Vale. Aquí no podemos hacer lo de poder podemos cambiar los lingotes y esas cosas porque nos estafan como bien nos dijiste. Le puedo leer la cartilla que tasa porque la última vez nos tasó mal. Y se lo dejé claro que no nos tasara mal. Digo una cosa. Esos lingotes teniendo en cuenta lo mucho que lo valoran nuestros amigos los enanos de Westroom que pueden hacer casi cualquier cocha por el encargo. Ya. ¿Por qué no los conservamos de momento para utilizarlos como moneda con ellos en concreto? Me parece bien porque ahora mismo creo que no tenemos que hacer ninguna compra concreta. Y si nos hace falta dinero en efectivo pues siempre podemos cambiar uno en Ketasa y nos quedamos el resto. Es algo relevante mientras pasáis de camino hacia el puerto queda el emporio de Ketasa y cuando paséis por delante hay un solar vacío. ¡Qué tasa! Hay un cartel de madera que pone ¿Qué tasaré en otro momento? Es todo lo que pone en el cartel. Vaya, qué curioso. Qué curioso sirve esta amiga así con K. Qué curioso. Le voy a pintar un culo en el cartel. Le pinto una nariz y un bigote al culo. Yo le pinto un segundo bigote al bigote. Una gorra con una W. Ya está. Queda perfectamente grabado. La energía correcta mientras pasáis al lado de lo que se conocería más adelante como el local vacío de Ketasa. Un lugar icónico en la historia de Xanra. Bueno, vamos para un puerto. Para el árbol. ¿El árbol? ¿What? En algún momento el barco fueron varios árboles. Claro. Solo hablaba de sus raíces. En realidad no, porque es de metal. No. No, es de madera. No, es de madera. No, 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 pasaría de mano a Iron Maiden. Voy a saludar a Euclides. Voy a saludar a Caldo. ¿Euclides hoy no está de guardia? Oh. Libra. ¿Cómo que le dejamos librar? Euclides es el guardia de la ciudad. Es Edward. ¿Le dejan librar? Tienen mejor horario que tú, braco. Esto es así. Te comento unos compañeros que hoy está descansando que volverá mañana. ¿Qué saludos si aparece de parte de él a ti expresamente porque sabía que ibas a volver en algún momento y si no estabas que te dice formalmente que saludos y que ok. Regalale una espada de Samurai, Serena. Es claro. Seguro que estos señores tan amables te pueden decir dónde vive Euclides y se puede hacer una visita y llevar unas flores o algo. En su día libre estará de fiesta, ¿no? Déjalo que descanse que luego no me come nada el niño, ¿eh? No hace el descanso del café por las tardes. Trabaja demasiado. Pero tiene un grifo, tío. Sí. Llegáis, llegáis a... ¿Dónde está el grifo de Euclides? Ahí no está. ¿Ves que este señor tiene otro grifo? Distinto. Pero no es el grifo que tú conoces. Tiene un pelaje distinto de los colores. ¿Cómo se llama el grifo de Euclides? ¿Qué tipo de cosas es Euclides? ¿Qué tipo de cosas es Euclides, supongo? ¿Cómo se llama el grifo de Euclides, Mario? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto mide? ¿De qué color es su pelo? ¿Y cómo es eso? Cuéntamelo todo respecto al grifo de Euclides, pavol. Llegáis al barco. ¿A qué escuela de hipogrifos fue? ¿Estáis en el barco? Hola, chicos. Traigo 100... Todos se van acercando, se acercan los niños, se acercan Gax Spark y cogen por un par. Tenemos niños esclavos. Sí, y comen y... ¡No salen esclavos! ¿Ya hemos tenido esta conversación? 92, 92 bollitos. Lo siento. Y el resto me ha cogido también. ¿Veis a Saria desde ahí? ¡Subidme uno! Hace una tira de fuerza. ¡Bella! ¡Fuerza, fuerza, tal cual! ¡21! ¡Hace así! ¡Llega de... ¡Llega de la boca! ¡Gracias! ¡No le puede golpear en la frente y que le quede el manchón de azúcar glas y le queda golpear en las manos. Me temo que eso requiere más destreza que fuerza y en este caso lo coge, lamentablemente lo coge y se lo come mirando pensativamente hacia el aire mientras mira lánguidamente en dirección con pesar. Mientras veis como la melena al viento vuela y la camiseta se le queda por un lado descolorada y es como un pezón. Y es todo lo que veis de él mientras está comiendo el marco. ¡Cállate, Saria! Está tarareando o barca mientras se lo come. ¡Cállate! Lo siento, Claudia. Vale. Ya me resigno. ¿Qué queréis hacer? ¿Estáis en el marco? Hago un repaso rápido de cómo está la gente y cómo está el marco. Parece que están bien. Ves que hay un poco de nerviosismo respecto a que alguien de ellos usase el sistema para teletransportar así que todo saliese terriblemente mal y acabasen en cualquier lado. Pero ha salido todo bien y está todo el mundo contento y con los ánimos activos han llegado hace un rato. Voy a bajar a revisar el sistema y a recargarlo. En general está bien. Está funcionando. Voy a decirles que que se pasen o que hagan los regados que tengan que hacer y tal. Supongo que no vamos a usar el barco en por lo menos un par de días por si quieren hacer algo. ¿Dónde y cómo nos vamos a adaptar a la parte de atrás de la montaña en la que está Condorcara? Buena pregunta. Hemos visto lo que es el área donde está el dragón. Sí, pero si pudiéramos no aparecer directamente en su cara. Claro, no sería tan poco conveniente. Igual es que por esa entrada no hemos restado. Claro, es que ahora con la telepatía está súper chachi podríamos intentar compartir con Bad que es quien tiene eso lo que recordamos del sitio pero es que no entramos por ahí. No, pero estuvimos en la parte de arriba del... ¿Estuvimos cerca? Eso sí. Sí, eso estuvimos. Vimos en la cuerda esa... Exacto. Mario decía que había la ruta grande del lago. Técnicamente sí. He visto el lago negro. Sí, pero voy a dedicar a todos los efectos lo que es la parte de la entrada no lo habéis visto. Sí, sí, pero el lago la he visto. ¿Has visto el lago subterráneo? Sí. ¿Dónde está el dragón? Sí, que es donde estaba el dragón. Eso sí, eso parte de ningún problema. Lo que estamos diciendo y lo que está diciendo Angu es que nosotras y Roy hemos estado en un área cercana donde está la cuerda para bajar lo que nos ha dicho Nimira o el mapa y eso que está muy cerca. Y en teoría podríamos compartir esa imagen mental de esas zonas y entonces Val ya sabría dónde está ese sitio, ¿no? eso es solo una forma de tener claro porque os recuerdo que un recuerdo no es exactamente fiable al 100%. Ya. Con lo cual ¿Dónde? ¿Dónde? Pero eso es una opción. Si no sería irnos a otra zona más lejana o volver a hacerlo de ir a un sitio donde estuviese una de nuestras pertenencias y no sé si es recomendable. O sea en la zona esa en el mapa donde están las cavernas con las setas y eso fue donde nos encontramos a Guilmina. Pero ese sitio sé que no sabemos si está ocupado. Estamos entrando por arriba. Estaríamos en un sitio contrario. Sería otra zona. Probablemente por donde nos esperan. Pero si queremos entrar por el dragón es arriesgarnos a aparecer cerca o no. O aparecer en el culo del dragón. Y si lo que decíamos antes aparecer en Westhaven o en Luskan y desandar del camino y dar la vuelta por la montaña. Y aparecer junto a Naya. ¿Naya? Irán de camino Irán de camino entre Naya y Nymira están viajando de Goldenfields a Crackhammer. Es posible que en su viaje hacia el sur nos dejen si les preguntamos dónde están es posible que nos dejen más cerca incluso que Westhaven o el bosque. Puedes poner el Ah, está justo ya. Gracias. Nada. A ver si está mirándolo. Es que ahora no tengo la pantalla del mismo sitio. no la tenía nada. Vale. Estamos hablando de... Crackhammer queda al sureste de Kundrukar. Goldenfields queda al noroeste de Kundrukar. Si están siguiendo la ruta del bosque es posible que vienen pasando por al lado literalmente. ¿Dónde está...? Porque ellas vienen del norte. Lo que digo es que probablemente ellas estén haciendo esto. No, ellas vienen debajo. No está Crackhammer. No, vienen desde... Hostia. Sí, no las encontrando yo tampoco. No, es que tenía que bajar un poco más. Es enorme, pero no había bajado lo suficiente como para verlo. Pero... El cantileje gigantesco que pone Crackhammer. Nimira no estaba en Goldenfields, Nimira estaba en... En Felbar. En Felbar. ¿No? Pero... Y había unas ruinas enanas. Se habían coordinado con... Se habían coordinado con... Con Hope. Con Ralia. Pero Ralia no estaba en Goldenfields. No. Vale, en cualquier caso. Sí, sí, están por la zona. Están por la zona. Si están a mitad de camino están más cerca de Kundrukar que de cualquier otro. ¿Cómo las he visto en las ruinas enanas donde estaban sentadas mirando el mapa? y lo que había alrededor. ¿Puedo un poco intuir dónde estarían en esta zona? No habéis estado... No habéis estado... No habéis estado... Sí, pero no estuvisteis viajando en esa zona concretamente. No lo has reconocido, pero... Eso, Adbar o Felbar. Una de las dos. No puede haber... Era una ciudad enana destrozada. Una fortaleza enana destrozada mirando un paso entre montañas. En esa zona hay dos. Vale. Nos pillamos cerca Blasindel en el pueblo donde estuvimos, ¿no? Blasindel, sí. Pero de Blasindel tenemos algo. Pero Val no estuvo en Blasindel, pero Val sí que estuvo en Westhaven, ¿no? Pero tenemos algo de la torre de Céfilos, ¿no? Lo ideal sería Blasindel. ¿Tenemos algo de Blasindel? No. Igual alguna moneda... No. Se las tiramos todas a Bundel. No, no se las dimos todas. Le dimos un montón. Pero no se las dimos todas. Pero, sí, el anillo se lo quedó... Se lo quedó este tío. El tío este se lo dimos para que fuese rey. Yo lo digo porque en Westhaven o en Luskan estuvo Val. Pero retrasarnos al menos tres o cuatro días. traje Blasindel directo al lado. Pero, pero... Cosas... Cosas... Es que sé que hicimos compras pero de aquello ya... Es complicado. Yo sé de alguna cosa que habéis comprado pero que consumisteis como pociones de curación. y enviarle un mensaje a Gil. Oye Gil, ¿dónde estás? Te voy a hacer un scratching para que mi amigo Val te vea la cara. ¿Puedes mirarte al espejo? Si queréis intentar eso podéis intentar eso. No lo sé. Es que entonces hacer un scratching en la zona será suficiente. Supongo. Para que Val lo vea. Pero que una a nivel de... de cómo funciona el hechizo una descripción y haberlo visto una vez es lo mismo. Vale. Vale. Que te pone la DC al mismo tiempo. Es la misma probabilidad. En ese caso podemos describirle una zona cercana a la montaña. Podríamos hablar de Blasindel. Sí. Lo que pasa es que la última vez que la vimos y la primera vez que la vimos no tendrá nada que ver con cómo esté ahora. Porque le dimos dinero precisamente para que pudiesen reconstruir. Lo que no sé es si habrán reconstruido en el mismo sitio porque estaban llamadas. Pero... la zona es la misma. Igual... No sé. Es como decir el conjuro. Llévame hasta coordenadas que recuerdo que eran así. Las coordenadas funcionan pero el sitio no es... Hablando de coordenadas ¿y si metemos las coordenadas de Blasindel en el barco? Eso está la persona ahora mismo de eso. Y la movemos un poquito al norte. El tema es que el barco si no cae en el agua si no cae en el agua sí que se puede romper. ¿Se va a partir seguro? Nada. Se va a partir seguro. No lo vamos a sacar del agua. Luis. Si fuese metálico decía del tirón. Pero ¿Algún gran cuerpo de agua que recordemos en la zona? No que sepáis lo más parece que hay es un pequeño lago pantanoso que existe hacia el este y que nunca estuvisteis realmente. Pero no hay un enorme lago ¿Os acordáis eso se lo digo a Ruiz y a Yalana el descampado donde estuvimos reunidos y descansamos con los polerinos después de haber haberles intentado salvar lo que pudiéramos y ver todo el desastre. Podríamos ir allí que no es el pueblo pero está al lado y es la salida del pueblo. Podemos intentarlo. ¿Cuánto pesa el barco? Mucho. Es una fragata ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer Fragua? Obtener información Sobre cuánto pesa el barco. No vamos a mover el barco hasta el puerto estupendamente. Intento calcular cuánto pesa el barco. Hace una tirada de inteligencia. Pesa un barco. Mientras Mario pone cuánto pesa una fragata. Se acerca un mástil y empieza a hacer así. Se pone a medir un listón. Si un listón pesa tanto. 24, Mario. Estás jodido. Una fraguata. Vale, son dice Google que un Manowar son 1125 libras que son 510 kilos. Sorprendentemente me parece mucho menos de lo que podría pedir vacíos. Eso está mal. Claro, sin la gente. Sin gente y sin cañones y sin nada de nada. Es lo que viene a ser el barco. Claro. Eso es un malo en la cantidad de gente que tienes en el barco y dirías que pesa un copón y medio. Hay coches que pesan más de 500 kilos. De hecho casi todo coche pesa más de 500 kilos. Igual algún 4K o algún... Lo estoy mirando y en general viene en varios lados y el peso normal es esa cantidad. O sea, entre 15 y 20 personas podrían levantarla. Lo estoy mirando en varios lados en todos los niños. Si esas 20 personas volaran... Joder. Vamos a hacer un Superman entre todos. Cada 10 minutos tienen que dejarlo. Es una procesión aérea. Cada 10 minutos aterrizando el barco. No, pero para... Como Caldó, pero a lo bestia. Royce de Capata. ¿Cuántos metros de eslora tiene? Alucínalo con ella. Pues ahora mismo no te lo sé decir. Es inviable y habría que profilarlo, pero si nos teleportamos a un espacio aéreo con el barco, 20 personas pueden volar, pueden levantarlo y evitar que caiga. Tío, aquí me están saliendo peso general de un barco mínimo una tonelada. Es que... Pues te digo, y una tonelada no pesan... Manoworld no pesaba aparentemente tanto. Dice aquí Google. Aquí... Anyways. En fin. ¿Dirías que es una idea que es poco viable? Y que en general probablemente contiene al barco una total y absoluta destrucción. Por otro lado, no estaría en contra del branding del grupo. Es una primera idea, hay que prefirarla. Si queremos hacerlo con calma y prudencia, pues se hay bien. Si no, intentamos explicarle, describirle a Val algo de Blessinger y lo plantamos allí. hay un 25% de probabilidades de que caigamos en el sitio. ¿De que sí o de que no? De que caigamos en el sitio. Me gusta ese número. Me siento... Me siento... Me siento afortunado. Me siento identificada con eso. Con esas probabilidades 25% de tener éxito es básicamente toda esta misión. Sí. Yo digo que lo intentemos. Cuanto menos tiempo le demos para prepararnos. Yo digo que también. No quiero tardar mucho en llegar. Dormimos hoy, descansamos, preparamos nuestros hechitos para una batalla cruda. Cuádruple. También. ¿Intentamos aparecer en Blessinger mañana por la mañana? Vale. Tenemos salmos, tenemos formas de disipar magia. Sí. Yo no voy a reducirme a utilizar Dispel a Magic. Sí, no te preocupes. Sabemos que tu punto fuerte es darle un maestro arcano puñetazos y esas cosas de hostias consagradas. Arcanismo. Hostias consagradas. Estamos sobre aviso de lo que vamos a encontrar más o menos. Más o menos. Y estaría bien tener cenar fuerte y tener esa capacidad de respirar bajo el agua por siquiera. Sí. ¿Qué más que nos puede ocurrir que prepararnos? Tenemos que comprar algo. Mañana volveré a lanzar el recuo. Necesitamos pociones, necesitamos pociones que no sean de salud. Estamos a tiempo todavía de ir a tiendas que nos puedan ofrecer alguna cosa. Creo que no vamos a estar más preparados de lo que estamos. A menos que se nos ocurra algo concreto que sepamos que necesitamos. A estas horas empieza a caer el sol por el horizonte. Era por la tarde en la entrada y ahora ya es. ¿Cuándo cae el sol? Pone aquí 1125 libras que son 500 kilos. Poco más que una galera. ¿En ese caso hacéis un descanso largo? No. En Emon o en Wesson tenían cromos para cambiar con juros para comprar. Sí, pero en Emon tienes que pasarte por el liceo para intercambiar información por la que sea. y aún así os recuerdo que ahora mismo parece que todas las funciones en general de carácter arcano y de otro tipo están todas supeditadas al carácter militar porque están preparándose para la guerra. Con lo que no parece estar ahora mismo en disposición de otorgar antes de antes de dormir me quedan tres slots para el teleportation circle. Si hace falta voy a hago recados para el para el cobalt soul si hace falta cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué aquí no están porque estáis en Emon no en Wesson? Tengo para Emon y para Wesson. Ah, vale. Vale. Ok, de acuerdo. ¿Qué estás buscando concretamente? Más que buscar también es un poco cumplir subir la reputación con ellos. Vale. Haz una tirada de investigación para ver si te da tiempo a tirarte dos hechizos para ir y volver copiar algo que sea mínimamente útil allí y volver a tiempo para descansar y hacer un descanso largo. Es difícil, ¿vale? Te voy a decir que llegas y te dicen oye, disculpa son las once y media de la noche estamos cerrados ahora mismo nos pillas mal para que transcribas cosas agradecemos el esfuerzo si no te importa irte a tu casa y... Bien, bien por mi parte, ¿no? Sí, estupendo te dan un par de palmadas te dicen estupendo pasate en otro momento y nos ayudas por cierto están a punto de convocar a Orcus en Condulcar hasta luego Te vas yendo miras despistadamente y te preguntas que por qué estarán todas las luces encendidas ahora mismo en la en la reserva cobalto por qué estarán todas las luces de todas las plantas encendidas a la vez misterio nunca lo podrías entender te teleportas de vuelta ya he informado al Cobalt ahora nada profanamos un poco el camarote Robis delante de nosotros de verdad no es la respuesta que esperaba mi información pero el de Serena porque nosotros no tenemos quiero decir no el de las hamacas donde está toda la bodega la bodega entera profanada mientras todo el mundo mira en dirección contraria a la hamaca y se concentra aún se echan a dormir así con los ojos abiertos no 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 hay una sala que es un poco más privada más profanable la otra sala la otra sala la otra sala los grilletes y por lo menos no habrá nadie digo yo no vamos a poder profanarla porque eso ya está profanado eso ya no vuelve a ser sagrado en su vida técnicamente siendo miembros de la iglesia la podemos consagrar eso consideraría que estamos haciendo un acto hacia nuestros dioses si podemos convertir el barco en un lugar sagrado para que pueda hacer su gordo vamos a convertir el barco en un templo de Bahamut pollando podéis hacer un seminario pregunto yo pregunto estamos casados claro pero estoy manteniendo relaciones sexuales en la parte de las galeras del barco para consagrar a Bahamut queriendo procrear y tener un hijo o es solo por lujuria no es por oficio ni beneficio es por darte un hijo a tu servicio exactamente alguien ha rezado alguien ha rezado están entrenando por eso se dice practicar sexo para cuando tengan que hacer lo bien entonces voy a decir que lo único que os sale es una práctica de templo es un templo a vuestros cuerpos y bueno pues algunos en emo curan que esa noche todavía oyen el repiqueteo de cadenas al sonar en mitad de la noche en una historia de fantasmal que se transmite de generación en generación y hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí terrible terrible todo habéis hecho un descanso largo a menos que queráis hacer algo concreto que sea relevante para la trama no bien perfecto yo he llegado y estabas hablando de sexo es que mario dio han empezado por tu camarote en mi camarote no entran por eso te digo es ese hola no sé si han decidido que irse a donde los billetes exacto no voy a entrar en esta conversación es es la mañana del día siguiente por la mañana temprano del siguiente día de acuerdo Castiapilco lo primero que hace frago nada más veros a todos es agarrarlos a todos y darnos la capacidad para respirar bajo el agua yo de hecho había dicho lo de cenar porque yo quería hacer el hero's fist no hay ningún no hay ningún problema hacéis hero's fist vale no hay ningún hero's fist bien ok mira los dados de hero's fist por favor dado largo completo vamos a ver ¿cuál es lo ahora? dado largo dado largo ¿por qué se me reseó? a la vida máxima en rol 20 ya a mí también me pasa a mí mejor es porque tenía esta palomilla puesta de todas formas cuando clicáis descanso largo creo que eso reinicia automáticamente sí pero eso es lo que dice le cambia vale apuntar porfa somos inmunes a veneno una taza inmunes a ser asustados y ventaja en wisdom saving throws vale y voy a darnos puntos a inmunes a inmunes a inmunes a estos puntos de vida serán máximos ¿no? sí es un aumento de vuestros puntos de vida máximos 16 no wow 16 sí eso es perdona que aumenta el máximo sí quiero confirmar que acabo de alcanzar 150 puntos de golpe dan tú solito sí me voy a apuntar en temporales vale mientras tengas claro que luego los que tenéis de vida máxima anteriores para volver no hay ningún problema como lo llaméis vale yo acabo de superar los 100 puntos de vida 75 puntos de vida clach wow 91 tienes algunos tenéis ya más vida que algunos roedores grandes es increíble gracias supongo de nada estoy en el top 3 increíble sí sí skinny legend skinny legend más 26 los denim los inventó serena bien nada algo que queréis hacer antes de de hacer vuestras cosas os lo he dicho que los denim los inventó serena explicarle los denim los denim va que los pitillos estaba queriendo decir para que los pitillos pero por qué porque eres skinny ha dicho skinny él ha pensado en mantalos skinny y es verdad vale estoy en su mente estoy en su mente sé lo que piensa sí aquí es horrible es horrible es muy raro lo siento no sé ocurrió hace unos meses no sé por qué es la pandemia os ha afectado de otra manera sí estáis todos ahora en mi pandemia personal mario tiene su wifi con la contraseña super fácil de sabía yo que no tenía que poner mario uno dos tres cuatro bueno novio de toño novio de toño novio de toño ese es el úster bien qué queréis hacer habéis comido estáis con fuerzas en este día de nuestro señor bajamos vale qué queréis hacer yo vosotros hablar yo voy a escoger hechizos vale había un descampado esto era un fin de grande era todo grande tenía muchos arbustos estos querían convertir en un parque en público pero se quedaron sin caza entonces se fue al carajo aquello el pueblo entero repoblar me encanta porque se exageran del sitio del que estáis hablando pasó por allí el dragón reventó aquello y claro si no hay caza no hay coche no hay parking eso se queda ahí de vez en cuando lo desbrozaban para que no en verano no se incendió porque si no cría mosquitos exactamente y en en esa andrea todavía no hay mosquitera si me has perdido un coche y de hecho tirado por caballo claro hay que hacer un parking de garromatos claro en un establillo ahí si y estaba guay estaba guay había una casa al lado estaba derruida y luego al lado de esa casa había otra casa que también estaba derruida intentamos explicarle lo mejor posible no había más cosas que estaban incendiadas el sitio que queríamos castea tele por y tirando de 100 vale puedo puedo dar la inspiración o no sirve para esto no sirve para esto es un de 100 salud pobrecita como dicen que te has puesto 87 puntos de vida temporal ¿quién? ni siquiera tengo abierto de antivillón estas cosas solo le pueden pasar a él tío es súper draco esto ¿qué me ha ocurrido? lo más draco que he escuchado en mi vida no tiene abierto el diantivillón rubén ha preguntado rubén en el chat que por qué draco tiene 87 puntos temporales puestos en fragua en diantivillón y draco no lo tengo ni abierto ha abierto el correo y la ha sacado en diantivillón total eso le escribimos a Val con todo lujo de detalles adelante déjame revisar otra vez por si hay algo que podamos hacer pero yo creo que había comentamos la historia de cómo Gil se ha despedido de nosotros para dejar su vida aventurero por fin después de tenía bigotes hace 30 años sí después de ese tiempo pues decidió dejar su vida de aventurero le esperaba solo la jubilación pero no tenéis nada de Gil ni nada por el estilo sí tenemos la espada pero no tiene nada que ver con Blashingdell pero la espada la encontramos en las cuevas ya me la vi allí en ese lugar pero creo que no funciona así no lo sé qué queréis hacer qué quiere hacer Val hemos venido a jugar confío en Gil Val no venga dale telepathic bond ayúdame aquí el dado de las decenas es un 0 0 eso es 0 0 dime si el dado de las decenas es 0 es 0 si el otro fuera un 0 sería un 100 y el otro es un 0 no va entre 0 entre 0 y 99 es un 9 es un 9 no no pero que eso es malo no es muy malo no estoy entendiendo no ha sacado un 100 ¿cuánto has sacado total? he sacado en el dado de las decenas 0-0 en el dado de las unidades un 9 tienes que sacar un 74 o más ah o más casi no es porque no puede ser un 0-25 hacéis el primer salto desaparecéis lo hemos intentado y aquí termina la campaña y estáis dentro de la montaña pero en la piedra adiós salís despididos recibís todos nos dais un impacto gordísimo y recibís 3 de 10 de daño de golpe que son 27 puntos de vida de daño de fuerza que recibís de golpe what ¿cuántos has dicho? y Val y Val tienes que volver a tirar notáis como hacéis así y volvéis a partir 27 27 y seguís dando vueltas ahora mismo en círculos en el espacio de tiempo que guay el cosmos espera eh eh temáticas joder 24 24 24 dame un segundo 24 24 24 24 24 24 a recibís 19 puntos de daño de fuerza mientras rebotáis otra vez y dais otro giro por el espacio-tiempo el cosmos el cosmos me duele el cosmos ¿notáis el cosmos? ¿notáis el cosmos? ¿me duele a doler en las costillas? Val, por favor, otra vez ¿se puede parar esto constantemente? ¿o vamos hasta aquí hasta que no juramos? hasta que no juramos esto juraría que es hasta que suceda el momento que viajáis estáis fuera del control y relojáis una y otra vez y puede suceder una y otra vez esta parte es un mishap esto esto dice mishap es el spell unpredictable magic que resulta en una jornada difícil cada criatura de teleporte toma daño y el dreamer re-rolls en la mesa para ver dónde vas a ganar múltiples mishaps pueden ocurrir cuando daño cada vez ¿estáis atrapados en una movida de teletransporte ahora mismo? nos estamos transformando a medida en ovillos de lana y en... sí es un viaje místico tercera tirada de Val ahora somos estos ochenta y tres ochenta y tres bien bien haces así en esta tercera ya aparecéis en una colina cercana he escupido el bazo miráis y veis abajo un pueblo que está con actividad normal en este día veis mis carromatos veis gente en las calles caminando está donde estaba Blasindel así que suponéis que es Blasindel ¿qué es que tú tienes que mayor? Blasindel parece parece más joven ha salido barba está no es está más nuevo es madera madera nueva reciente hay edificios que también se han terminado se de construir han pasado dos han pasado año y pico casi dos ha pasado tiempo la gente está reconstruyendo y están haciendo subida allí veis unas marcas de quemaduras y enormes piedras que no han podido retirar que ahora están en varias zonas de la ciudad se me ha quedado la espalda como un signo de interrogación amigos deberíamos descansar un poco creo que iba a meter nos acercamos a o sea podemos dar una vuelta a la montaña tenemos que ir al otro lado de la montaña todavía ya vamos de camino almorzamos o lo que sea igual la tienen vigilada lo que sea si estamos en un sitio seguro ahora mismo por si acaso no tienes que dar la vuelta entera a menos que estéis yéndose al túnel si está yendo al túnel que hicieron los orcos esa está en la otra cara de la montaña en la cara norte vosotros entréis por la cara sur el lago está en el este joder otra vez sí sigo empeñado en que es aquella entrada no vamos a entrar por donde pasó la mira con el orco como ha dicho la vuelta vamos a entrar por donde entró ni mira vale perfecto pues en ese caso ya os digo es hacia el este cuando recordáis de la vez que estuvisteis aquí que el lago estaba unas 3-4 horas de viaje por el bosque paseíto y hacemos el brunch de camino vale voy a decir que entonces una hora más porque vais a hacer un descanso corto de por medio sí nos chetamos puntitos no sé adiós vuelvo y gastamos bueno gastad los hit dice que queráis para este caso tiradlo ahora mientras vais consideramos que hay una parada en medio de la que hacéis y voy a pedir que Alana me haga una tirada de supervivencia porque bueno he asumido que Alana porque siempre está guiando al grupo Alana cuando vais en bosques y similares si es otra persona quien vaya adelante que tire normal es normal 12 de acuerdo 12 y cuál es por si acaso cuál es la supervivencia pasiva mi supervivencia pasiva es 19 19 de acuerdo vale el camino si parece poco habitado de la última tú recuerdas que este camino la última vez que lo recorriste había pisadas pisadas de orcos había pisadas que se dividían en varias direcciones a estas alturas no queda nada la naturaleza ha cogido y prácticamente todo este camino está otra vez cubierto de maleza en lo que entiende es que en su momento simplemente los orcos crearon su propio camino para invadir y atacar de vez en cuando la zona y os recuerdo por si acaso también que los bardos tenéis la cosa de que podéis tocar para que todo el mundo recupere puntos de vida extra sí y ahora lo tiro vais avanzando por este camino tú Alana te fijas en una cosa estáis llegando a una parte de la que no lo tenía que tirar ¿no? o sí tienes que tirar uno de tienes que tirar un dado de inspiración bardica no lo gastas y esa cantidad es lo que recupera todo el mundo extra estaba mirando lo que no era porque soy super limista y super guapa las dos cosas pero bien en cualquier caso Alana tú ves como en esta zona el suelo está más cubierto de barro y empieza a haber más mosquitos mientras avanzáis por esta zona que parece más fango y más pantanosa y conforme vas avanzando ves te fijas en una cosa estáis llegando la apertura al lago pero ves tres más en el lago ahora mismo ves varias huellas de lo que claramente es garras enormes que se han movido por la por el fango hace no demasiadas horas vale y van en dirección hacia el este un poco y luego desaparecen completamente vale pues lo traslado a los demás vale y pasivamente 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 19 19 vamos a tirar una cosa ah 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 está haciendo esto un poco vale y también ves un par de huellas humanas o humanoides tamaño humanoide que se dirigen hacia el norte caminando en dirección en dirección opuesta a cundrucar en dirección norte desde cundrucar o sea están bordeando por el este y están hacia el norte hacia recientes no perdón no hacia el norte hacia el noreste perdón estoy yo cometiendo recientes recientes son estas son más frescas incluso que las que las de las carras bueno dirías que son de dos momentos temporales distintos vale y estas últimas son bastante bastante recientes una hora dos máximo puedo examinar las huellas y hacerme una idea de qué tipo de criatura puede ser la supervivencia huellas parecen pisadas pero se ve evidentemente que tiene son son huellas de una suela no me refería al bicho a las garras a la del bicho la del bicho son enormes y en vuestra experiencia te diría directamente que son de dragón mi orbe de los críticos se está convirtiendo en una moneda te lo juro les falta planar con uno en un lado y un 20 en el otro ¿qué vas a hacer? las marcas van en el alguna de las marcas van en el mismo sentido que nosotros voy a usar otro todas salen del lago y dices que terminan en un sitio sin más las de dragón terminan en un sitio sin más esas zonas están más hundidas y desaparecen ahí como si hubiera echado a volar ahí podríais deducir que sí las huellas las otras huellas van en dirección noreste y se adentran por el bosque abandonando la 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 si 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 Jürgen se ha ido con la campana si de alguna manera ha conseguido la campana y se ha marchado en tan pocas horas la campana es recompuesta no es recompuesta en las dos partes no lo sé las del dragón dices que son de más antiguas pero no de varios días no son de varios días entre los yo te digo hay una diferencia a lo mejor de cuatro o cinco horas entre ambas quizá más perdón quizá más quizá más quizá unas ocho horas de diferencia entre ambas con 19 en pasiva después de un rato si os tomáis un rato para analizar toda esta situación en vez de decir ok esto ha sucedido y hacer algo si os tomáis un rato largo puedo entendería que que pudierais examinarlo y deducir eso el dragón peleó aquí durante la noche con algo y poco después al amanecer aproximadamente una persona se marchó al noreste que hay al noreste de aquí ¿otra entrada? ¿a Kundrukar? no, no el noreste el noreste de aquí es Kundrukar os voy a indicar dónde estáis vosotros ahora mismo más o menos ¿vale? lo digo para que os hagáis una idea estamos hablando de Blasindel no podemos estar hablando ¿habéis andado varias horas? ya hemos andado sí os han andado bastante no pasa nada vuestra posición es aproximadamente por aquí pulso un poquito más hacia el oeste pero pero estoy en no tengo tanta precisión yo como para hacerlo bien felvar irdegan en todo caso el mejor de los escenarios posibles es que alguien se haya llevado la campana de aquí y tenemos que entrar igualmente para descubrirlo no tendríamos por qué entrar sí porque no tenemos ninguna forma de comprobar que la campana va con quien se marcha podemos averiguarlo sin entrar te escucho lanzo del Batik Bond otra vez ¿conocéis alguna leyenda alguna criatura algún sabio de Kundrukar no sabio ¿conozco a alguien de mis tiempos de Kundrukar algún protector algún oh wow hace una tirada de historia esta es difícil a ver nosotros yo somos un fantasma tenemos o sea conocimos el nombre 25 de del señor tengo profecia sin historia soy antropólogo no no si a mí lo que me fascina cuando cuando aciertas justo en el DC mi cara se pone siempre como what the fuck esa cara de acertar justo en el DC vale ok vale recuerdas las notas de un viejo erudito enano que había tomado sobre Kundrukar tiempo atrás y sobre la estructura fortificación como funcionaba el sistema de forja en lo que a ti te pareció algo extremadamente fascinante es casi una nota a pie de página pero es un recuerdo que tiene hipotéticamente si quisierais preguntar a alguien que sabe más de esto que nosotros que preguntaríais puedes repetir la pregunta hipotéticamente si quisierais preguntarle a alguien que sabe de esto mucho más que nosotros que le preguntaríais que sabe de que pero que sepa si que la historia de Kundrukar no significa que sepa si hay alguien que ha estado en 48 sentríais en Kundrukar y se ha marchado eso se puede intentar preguntar si está de alguna manera su escrito por aquí y lo ha podido ver eso es lo que quiere decir si si entiendo que puede tener ese conocimiento porque ha ascendido se lo pregunto a él y si no vuelvo a una criatura omnipresente y omnipotente una una extraplanar intelligence de acuerdo voy a decirte que tienes que hacer alguna tirada para ese para ese hechizo o si dc15 saving throw le doy la mano a kamala porque esto puede doler mucho me he perdido fuertísimo quiere invocar algún ser que haya podido para preguntarle cosas un minuto literal un minuto un minuto un minuto mientras tanto quiero decir que sin querer no me di cuenta en lugar de lanzar un de 10 del song of rest lancé un de 6 dijiste 3 y dije 3 tira un tira un tira el de 12 que es el tuyo puede ser una diferencia significativa de 12 no es de 10 perdón todavía es de 10 todavía es de 10 17 vale 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 ya a estas alturas hay cosas con las que ya no puedo mantenerme son dos puntos más son 5 siempre viene bien oye pues de acuerdo veis como como empieza a borbotear el lago cercano la dama del lago y veis salir arrastrando chespesadamente un enano que se sacuda las botas que vale tenemos un minuto he de confesar que debería haberlo preguntado antes he entrado un poco quería enseñaroslo es un minuto rápido sí o no aunque parece bastante charlatán ¿está la campana adentro? no se la ha se la ha llevado Jürgen rápido decidme se la ha llevado un hombre herido que parecía excéntrico la mitad supongo mirad la mitad ¿con quién ha peleado el dragón esta noche? perdón ¿sí o no? el dragón ha peleado esta noche con un señor con el señor que se ha llevado la campana con el señor que se ha llevado la campana sí ganó el señor sí la otra mitad ha salido no venga hasta luego la otra mitad de entrada y se vuelve a meter por el lago la mar para esto no es mi novia la más hermosa que cuando es igual ves que se me ha sumergido haciendo así con el dedo un placer tratar con los muertos no Royce no lo sabe pero te acabas de jugar a estar literalmente loco hasta el siguiente descanso largo sí oh wow hongre de restauración de Alana es la gasipi pim 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 claro porque nos sobran los conjuros ahora mismo ¿sabes? tenemos los aquí a tope las pisadas dices que son de hace un par o tres de horas las pisadas son de hace pocas horas sí y las pisadas humanas continúan no desaparecen como las del dragón no desaparecen sí hacia adelante y en un par o tres de horas ¿cuánto puede caminar un ser humano? unos ocho diez kilómetros dirías que más o menos lo que habéis lo que habéis caminado vosotros en dos o tres horas para venir hasta aquí vale ¿y eso cuánto es en pies? un segundo en dos o tres horas son unos diez kilómetros en diez mil aumentos en un mollón dame un segundo lo vamos a mirar esto en un momento diez mil pies son un kilómetro unos treinta mil pies no, nada no, no o sea debería ser bastante mirar de todas formas traveling en esto al día son quizá por hora por hora son vale estamos un segundo lo puedo decir en un momento pero ¿qué querías hacer? intentar localizar el trogan pero está demasiado lejos la cantidad probable son estoy mirando usando las reglas de Dungeons & Dragons dirías que en tres horas sus buenos cuarenta y siete mil pies han podido caminar no, no no vale una pregunta porque como estaba rayándome con lo del Song of Red no me he enterado bien de lo de las huellas de qué tenemos miedo no, que Jürgen se ha ido con la campana Jürgen se ha pirado con la campana eso, eso que tememos que se haya largado con la vale no, no tenemos lo sabemos para transportarte a Jürgen ocho horas bueno veinticuatro claro tenemos alguna forma de devolverles energía vale podemos ir volando ¿cuánto rato? una hora y media ¿cuánto podemos volar exactamente? pero la velocidad de un vuelo la velocidad de un vuelo son sesenta pies y no tenemos que pasar por terrenos diez minutos sí que podríamos volar una hora ¿podemos correr? ¿podemos intentar ganarle terreno? podemos Kamala puede ir corriendo los demás podemos ir volando y yo puedo acelerarnos no sale nada bien ¿qué pasa Roes? estoy pensando en cómo alcanzarla el más lento el más lento de entre nosotros puede ir a caballo que va a cien pies puede no perdón a diez millas por hora perdón trece millas por hora que no sé cuánto es es básicamente es cuatro veces la velocidad de un ser humano caminando normal trece millas por hora alcanzamos una hora pero no todos no todos y además no podemos volar mucho porque tendremos que seguir el rastro o deducir a dónde va los que no necesiten seguir el rastro pueden ir simplemente volando detrás si yo puedo ir rápido yo puedo ir corriendo puedo seguir el rastro pero el que siga el rastro va a ir más fácil claro vale yo puedo hacer una montura hacer volar y acelerarnos sí pero tenemos que seguir el rastro y esas tres cosas no permiten seguir un rastro exactamente si no tenemos que deducir a dónde va noreste 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 es arriba a la izquierda a la derecha arriba a la derecha lo que está señalado con el punto rojo en el mapa es donde estamos nosotros la torre de césiros selvar ¿por qué? ¿por qué se marcha solo con media campana? ¿por qué? vario ¿hay alguna manera de que yo pueda saber hacia dónde va? conociendo a este tío puedes a ver hacia el norte existen existen Skullport hacia el noroeste que conozcas tú como un sitio donde pudiera ir y estar retirando Jürgen de contactos de la noroeste no noreste no noreste o sea noreste es donde está Skullport pero noreste es a dónde van la huella va a ser el noreste lo más cercano que conoce Kamala por esta zona que pudiera tener contacto con Jürgen es al noreste Skullport es lo más cercano existe una un viejo puesto de eh comercial que no sabéis cómo está no habéis estado nunca que es Aurentan que también tiene contactos con la con la miriada que está aquí como dato o sea en algún momento os lo comenté está al norte está al norte y ya más más en esta zona ningún otro lugar si no te lo habría si no lo habría puesto ahí con el con nombre y y ya más abajo ya tendría que ser ya bajando y pasando las y hemos entendido que se ha llevado media campana ha salido ha peleado con el dragón perdón ha peleado con el dragón fuera durante la noche y unas horas después se ha marchado a pie con la campana voy a decir por si acaso fuera no hay ninguna señal de pelea ninguna estábamos dentro no yo sabía el dragón me había dejado marcas me había dejado marcas de pisadas vale 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 es un rastro de un dragón caminando y de repente desaparecen vale le está escoltando le está escoltando puedo hacer scrying es que no quiero gastar tanto pero puedo hacer scrying al dragón no vemos nada en el cielo cojo el catarejo no te da percepción en ventaja pero el dragón se ha ido antes el dragón se ha ido antes igual no me cuesta nada sacar el catarejo va a ir corriendo en la dirección en la que se supone o en dirección noreste las huellas de dragón van hacia el este y desaparecen las huellas de pisadas van hacia el norte ¿dónde terminan las huellas de dragón? a unos pasos a unos pasos del lago se ve barro una pisada más profunda de barro y desaparecen ahí las se ha metido en el agua se ha metido en el agua no 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 van contrarias contrarias salen del lago salen del lago hay unos pasos fuera del lago en dirección este y unas pisadas más profundas y desaparece ahí el ¿sabéis lo que hay aquí si te vas volando hacia el este? la casa de lime rift y hacia el el dragón se ha ido hacia el este ¿qué son que son the pools of wheatback? ¿qué es eso? ¿un montón de lagos? no sé lo que es dame un segundo tendría que buscarlo ahora mismo con lo cual te puedo dar la pista de que no es relevante para el caso pero juraría que son unas piscinas naturales con aguas termales super bonitas vale vale no hay igual ¿está intentando jurgan hacer un trato con los gigantes? llevándose la puñetera campana vale ¿estás mirando hacia el este o hacia el noreste? hacia el este hacia donde se ha ido volando el dragón vale de acuerdo hace una tira de percepción en ventaja si esto me deja un momento percepción 28 28 miras no hay ni rastro del en el aire si hace varias horas es muy difícil que estuviera que quiera hacerlo es que a lo mejor ni siquiera quiere hacer un rato con nadie quiere hacerlo para sí mismo el que sé es que jurgan ha salido de kundrukar con media campana media campana no se ha ido por las puertas con la que intentó entrar no se ha ido por las puertas principales se ha ido por un por un pasadizo en el que había un dragón con el que se ha peleado con quien ha conseguido no pelearse a muerte sino llegar a algún tipo de trato el dragón ha ido en alguna dirección y jurgan se ha ido en otra eso significa que la cueva está vacía podemos entrar no vamos a entrar no vamos a entrar podemos desactivar podemos desactivar la forja pero yo entiendo lo que dice Arana estamos aquí para evitar que recompongan la campana si solo tienen media campana corre más prisa alcanzar a jurgan que destruir la forja y pero jurgan está solo preguntándole a él ¿cómo? preguntándole a él lo he pensado pero nos ponemos a nosotros mismos en la posición de que él sepa que le perseguimos igual omitiendo esa parte hola somos 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 los que queremos matarte hace tiempo y jodimos todos los planes en Westrun te mandamos este mensaje hoy por ningún motivo en concreto ¿dónde andas? ¿hacemos un café? a no ser que pretendas negociar con él aparte de que no quiero perder de vista jurgan no quiero dejar de saber dónde está jurgan le hemos escuchado decir salfan va a tener que deberme una o algo de esto jurgan está llevándole la mitad de la campana a salfan pero entonces ¿por qué ha querido entrar en la incundida? no estaba entrando estaba saliendo de kundrukar después de haberse llevado la mitad de la campana y se la está llevando a salfan ahora eso es lo que mi cabeza me está queriendo decir ¿por qué no entera? porque no estaba forjada ¿y para qué quieres a salfan media campana? si la otra media está aquí ¿cómo sabemos que la otra media está aquí? y que no la tienes alfan no es que aunque tenga las dos las dos mitades de la campana ¿dónde coño la forja? la tiene que forjar en algún sitio ¿conocemos otra forja sagrada? ¿y si tienen otra forja? no puede ser cualquier otra forja tiene que ser una forja que esté consagrada a menos que la estén consagrando ellos en el orcus si tienen otra forja de nuevo es razón de más para perseguir a Jürgen en lugar de que nos aquí ¿sí? vale si ahora queréis que esperar que esté más cerca de su destino solo estaba intentando que podemos intentar tomar sentido en mi cabeza a ver si le pillamos que no lo entiendo porque de acuerdo ¿qué vais a hacer? tirarme al lago no a la cual se folla alguien quiere no te voy a juzgar Serena no folla no te enteras igual con el lago que familia ¿qué vas? ¿qué vais a enterrar ahora? ¿a alguien se le ocurre alguna forma de alcanzarle que no sea esperar a mañana y se le transportan más directamente a su cara? sabemos si va a estar ir corriendo detrás gastar todos mis conjuros de alto nivel haciendo Dimension Door si fuera ir sola con otra persona si fuera si estuviera yendo ahora mismo a Aurentan con lo que nos lleva de ventaja estaría más cerca de Aurentan o de nosotros bien Jürgen volando ¿cómo que Jürgen volando? a ver si me entiendes en el sentido de con el ¿cómo lo estáis diciendo? es que no me acabo entendiendo lo que me estáis diciendo Jürgen Jürgen está más cerca de Aurentan o de nosotros ahora mismo según ¿qué sabes? si de West Haven a Kondrukar hay como 3-4 días a pie este tío no puede llevar más de un milímetro de mapa a 3 horas a pie ¿vale? yo te creo no puede estar ni siquiera a la altura de la torre de Céfiros ni muchísimo menos no puede estar ni a la mitad ¿tiene habilidades para moverse más rápido Kamala? ¿lo sabes? ¿Ellos se van off? ¿no Mario? vamos corriendo hasta hasta que le salieron los brazos esto empiezo a seguir el rastro para no perderlo para ahí vamos pensando mientras seguimos el rastro ¿hacia dónde vais? sigue el rastro voy a ayudarle a seguir el rastro hacer una tira de supervivencia que la haga en ventaja salud porque Jürgen no iría con el dragón que le ofreció Jürgen a ver lo que ha dicho Royce no me parece 23 que vaya a buscar a otros dragones cromáticos para liar la parda vais a estar avisos si vais a hacer esto es por lo menos 15-20 minutos que estáis empezando a andar en dirección hacia el norte mientras andáis esto es un ratito ¿vale? no es dos segundos caminando ¿vale? entiendo que es tiempo suficiente para caminar y seguir el rastro ¿quién va más lento de todos nosotros? ¿quién no tiene capacidades para ir más rápido? no sé a qué te refieres más rápido ahora mismo yo no estoy siguiendo el rastro yo puedo hacerme increíble tan rápido durante 24 segundos voy a invocar el caballo seguimos siendo tan lentos como nunca pero que es más lento para que tengamos que esperar no gasto poder mágico es un ritual si tenemos que salir corriendo no quiero tener que pararme a invocar el caballo quiero tenerlo ya invocado y el caballo se atunea con alguien en concreto ¿cuánto dura? ¿cuánto cabemos en el caballo? ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? es una buena pregunta nosotros seguimos siguiendo el rastro de acuerdo vale eso seguro voy a decir lo siguiente dura una hora dura una hora vale es extraño pero conforme vas avanzando alana en ningún momento al principio vas viendo las huellas en la tierra húmeda sigues hacia delante y después de un rato dejáis la tierra la tierra húmeda atrás para seguir por bosque y piedra y las pisadas siguen siendo húmedas está mojado es un genasi es un genasi es un genasi yo no voy dejándolas no, pero hay genasi dentro un poco sí no te lo hemos dicho ¿verdad? un poco sí sí, voy dejando huellas mojadas siempre vas nos mira que están los niños del barco siempre con la fregona claro porque puede ser la puede ser la tritona eso iba a decir pues la tritona ¿algunes crying a Jürgen? o a la campana el dragón escucho una cosa la campana Jürgen se dio con el dragón y la genasi se ha ido siguiéndole si no no era genasi pero sí bueno, la tritona tritona Jürgen se ha ido siguiéndole ¿no se ha dicho que era Jürgen? no, el muerto nos ha dicho que Jürgen se había ido con la campana pero no, que estas huellas fueran de Jürgen y esas fueran sí, lo de las huellas ha sido nosotros asumiendo Mario, el fantasma se ha dicho que Jürgen se ha ido con la campana no estoy contradiciendo nada de lo que estáis diciendo Insight tampoco te pases de capullo te digo, por favor no me estoy chuleando solo estoy diciendo que tiene razón Alana tiene razón Alana Jürgen ha intentado darle la ha conseguido a ver hay dos opciones o la campana o las dos mitades estaban en con Drukar en cuyo caso Jürgen ha venido la ha mangado y cuando no hemos hecho el Skrine estaba saliendo y negociando con el dragón y Salfan está en otro sitio o cuando no hemos hecho el Skrine Jürgen estaba entrando con la mitad de la campana para darle la otra mitad a Salfan que está dentro algo ha ido mal y ahora se ha pirado con el dragón y la campana ¿no? algo así eso podría ser pero eso está subiendo que esas huellas son de Jürgen en cualquiera de los dos casos yo creo que Skrine a Jürgen ¿pero Jürgen es más poderoso podrá esquivarlo mejor que el dragón? ¿el dragón no lo conoces? porque sí lo vimos en Blasting cuando destruyó cuando salió lo hemos sí lo hemos visto en el Skrine pero ¿por qué querríamos hacerle un Skrine al dragón? porque Jürgen está con el dragón porque posiblemente Jürgen haya montado en el dragón dentro el dragón se haya metido por el lago haya salido y haya salido volando y aquí no hay huellas de Jürgen porque no ha llegado a pisar el suelo fuera y la tritona es la que lo está persiguiendo y se está equivocando y va en la dirección incorrecta por lo que sea o va a buscar otra cosa para buscarle o va a buscar refuerzos el dragón ha salido antes el dragón ha salido antes han hecho lo que tenían que hacer el resto de el dragón no tendría ningún sitio al que ir si no es con Jürgen tampoco la monja la monja ha tenido que hacer lo que tenía que hacer después de que se posee Jürgen en el dragón y o sea terminó lo que tuviese que hacer y luego se ha ido en cualquier caso llega el dragón sí o a la cama vale DC 17 ok esta tiene bonus da un segundo dragón 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 a un segundo me lo busco aquí está salvación de sabiduría DC 17 nice que no vale para nada bien no vale ni para hacer sopa os concentráis viajas empiezas a ascender y ascender y ascender y estás entre las nubes y ves a Nightscale volando y a lomos del Icescale a Jürgen con una campana agarrada y con la otra de la melena sobre unas montañas hacer una captura rápida ha sido increíble un castillo raro veis unas montañas unas montañas pequeñas tras las cuales se alza lo que parece ser un enorme bosque de árboles muertos hechos de piedra y negros grises y ves como empieza y está empezando a llover a llover fuerte la tormenta mazo guapa va a hacer lo de saltar antes que yo y ves está empezando a descender mientras hace una tira de percepción en desventaja mientras empieza a caer esta tormenta y hay truenos y intentas escuchar no puede ser desventaja si estamos conectados mentalmente lo ha dicho muy convencida si no no porque lo que hace ella es transmitir lo que va viendo pero no estáis vosotros no estáis viendo el en directo las cosas pero está haciendo streaming o no no es un streaming ella va narrando lo que va viendo pero lo que estoy entendiendo lo que estoy entendiendo lo que estoy diciendo es que aún así la que está haciendo el scry en la que está pierdando es solo ella y ella os lo transmite bueno sobre lo de ventaja no no has dicho súper convencida pero no es literalmente truenos cayendo ay charita clínico de la tempestad 15 15 en desventaja sí que ha estado bastante bien ¿sabes? con 15 o 10 parece que se ha enfadado baja más rápido baja más rápido mira los dice y no y mientras baja más todavía al menos al menos le llevo yo la campana espero que ya haya hecho su trabajo y abajo es que con 15 es suficiente pero a mí no tiene percepción normal porque una cosa es para oír esto y otra para oír mientras está bajando son 10 minutos todos tienen que ver con todos me cago 21 ¿cuánto has dicho? perdona 21 21 abajo con mirada de enfado y furia ves a una monje con la piel azul enfadada y hace un movimiento y deja de llover tan fuerte mientras baja con la campana Jürgen al lado fuck que llueva Jürgen se baja Jürgen solo tiene medio campana solo tiene media campana esta mujer es la que dice la has traído ¿no? me ha quedado otra ¿te hubiera así de deprisa? joder tú tenías un trabajo y yo tenía el mío ¿no? hemos cambiado los planes hemos pasado al plan B ¿te crees que ha sido fácil arrancar la puñetera forja de la puta piedra en estas horas con los elementales? exportate ¿qué ha dicho? las cosas están preparadas el maestro está empezando a preparar las cosas vamos a tardar pero pongo que puedes conservar tu pellejo un poco más Jürgen ¿qué hacemos con este? tengo ideas para él pero vamos a darnos prisa le quedan un par de horas más de esto y empezando a caer por la lluvia mientras se dirigen a lo que parece ser una simple una simple colina con ataúdes me quiero me intento quedar con todos los alrededores toda la haz una tirada de inteligencia para ver lo que memorizas en el intervalo en la lluvia con todo esto vale not my strong suit pero ok 17 vale es más que suficiente para quedarte con suficientes cosas para poder transmitirlo a los demás mientras avanzas con este dragón y ves como lo último que ves es un fogonazo de agua y una descarga de poder directas hacia la cara de esta criatura la visión se queda en negro ¿qué criatura? ¿habéis visto como en un solo momento Jürgen esta criatura y lo que parecen ser dos elementales se han girado y han lanzado una descarga arcana contra esta criatura ¿contra qué criatura? ¿qué criatura tío? contra el dragón estoy todo el rato viendo a través donde está el dragón y ves como de repente se han musitado unas palabras entre ellos se han girado y han atacado al dragón lo han probablemente matado porque tu visión desaparece de la zona se pierde porque van a porque van a hacer un dracoliche lo último lo último que has visto también es que antes de hablar entre ellos dos la monje ha mirado directamente hacia ti la monje la tritona de los cojones claro 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 ¿por qué no nos puede salir nada bien? no claro ¿por qué nos sorprendemos? hacemos planes y son para nada nos ha salido bien sí habéis hecho movidas bastante relevantes para joder sus planes de forma actual ahora tienen y también le habéis hecho arrancar una puñetera marja porque sabemos dónde estaban dicho esto aquí lo vamos a dejar ya ya en este momento cuando a la hora vuelve con las caras pálidas de lo que acaba de ver en mitad de del bosque Antonia si nos vamos para allá y la liamos y lo arreglamos todo y estamos al lado de la concha de teletransporte podemos ir al puto mal ya veremos joder bueno esta es la sesión espero que os haya gustado que hayáis visto como Rubén en su cabeza iba labrando toda la historia y como los demás han ido deduciendo todo y han hecho un trabajo en equipo no yo no me he enterado de nada me lo han tenido que contar claro lo digo pero habéis hecho mucho hoy os quedamos un montón a los del stream la semana que viene martes 13 veremos que tal se le da a los recios de risa como el dúo cómico si 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 es para ser hasta luego gracias nada muchas gracias hasta objetiva hasta objetiva bye bye